¿Señores y señores ponentes y participantes en el primer Congrés Internacional del Romance Neolatí, organizado por el proyecto Vía Neolatino y por su máxima impulsor, el doctor Jordi Casan. Buen día. Buen giorno. Buen ju. Es un honor per a mí dirigirles unas palabras de bienvenida en nom de la vegana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de Valencia y en nom meu. En una època en què el coneixement i l'estudi del llatí no atrau els jovens estudiants, de llestes, i on l'estudi de la lingüística romànica està en decadència en les universitats on tradicionalment escurçava i absent totalment en una gran part de les universitats dels països romànics, especialment a la península ibèrica, i on el context romànic no es té prou en compte per a estudiar l'evolució, estructura i característiques de qualsevol llengua romànica, una iniciativa com la del projecte col·lectiu de Via Neolatina s'ha d'acollir amb molt d'alegria, plaer i esperança que rellença l'interès i la passió per les llengües romàniques i esperona el seu coneixement a partir de la qüestió de l'estàndard lingüístic panromànic, una varietat romànic que hauria de facilitar la comunicació en tot el món llatí, completant, no substituint, els estàndards regionals existents de les llengües romàniques. En esta trobada científica en línia, per facilitar la participació de tots els centres d'investigadors romànics i internacionals, es presentaran sis comunicacions de diversa temàtica. En concret, sobre un projecte d'intercomprensió entre les llengües romàniques, un altre sobre la idea d'un romans comú i en Dante, un altre sobre les qüestions de codificació sempre dificultoses, un altre sobre una enquesta sobre les reaccions al neoyatí i al panromànic i, per últim, la influència de la llengua primera en la pronunciació del neoyatí, tema que m'ha interessat moltíssim. I s'acabarà la jornada amb una taula redonda dels assistents i participants sobre el model d'estàndard proposat, una comenda de l'organitzador de la jornada i l'estrena d'una peça musical, una utopia moderna, que espera que ens convertisca en l'himne d'este projecte. Vull aprofitar l'ocasió per a manifestar que el curs que ve, dins de l'assignatura de gramàtica històrica, invitarem el professor Cassany a impartir, de manera sintètica, unes classes sobre esta via neoyatina i els beneficis que pot comportar, no només per als parlants panromànics, sinó també per al coneixement de la lingüística romànica en general i de cada llengua en particular. Precisament, esperonats per aquest acte, l'any que ve en la facultat es posarà en marxa un seminari de lingüística romànica que celebrarà cada any on participaran tots els departaments que impartisquen classes de llengües romàniques. Això ja està aprovat. Espera que l'any que ve, i ja de manera presencial, es pugui fer a València o en qualsevol altre lloc un congrés sobre els diversos aspectes que presenta un projecte tan ambiciós com el de via neoyatina, amb la presència de representants de cadascuna de les associacions de romanística que donen suport a la jornada d'este matí. De fet, ja a València vam tindre, l'any 1910, en el 26 Congrés de Lingüística Romànica, una representació de totes les associacions d'estudis romànics. Projecte, com he dit, que vol fer una varietat romànica nova i comuna, però a l'hora natural i plural, que no solament funciona allà, sinó que és també valorada positivament, estudiada i usada activament, com mostra els 29 assistents, i encara n'hi haurà molts més durant el matí, o la activa comunitat d'internet, blogs, grups, etc. L'idea que ha de quedar clara, que és un projecte complementari dels altres projectes panromànics, que vol ajudar a millorar-los, perquè entre tots realcem el paper de les llengües romàniques en el món, com ja es fa habitualment, quan es troben persones de distintes llengües que amb paciència i comprensió intenten parlar entre ells, fent-se acomodacions al parlar de l'altre, intentant comprendre's, intercomprendre's. Soc dels que pensen que un neoletí tindrà èxit i és necessari no sols per entendre's, sinó també per a fer cultura neoletina i regalçar la unitat espiritual i de referències que era el món romànic medieval, com mostren, entre altres, les peregrinacions de Santiago i les adaptacions o retraduccions del lletí i les altres llengües romàniques i entre aquestes llengües. Vos desitja que aprofiteu bé la jornada i sapieu que la Universitat de València estarà sempre disposada a acollir-vos i ajudar-vos a avançar en el vostre projecte. Pot ser utòpic, com diu l'himne, però sempre segur, motivador, en benefici de les nostres llengües germanes, filles del lletí, que ha estat i és fins ara la primera llengua mundial, ara ja per darrere l'anglès. Per tant, en nom de la degana de la facultat, donem per inaugurada la jornada i us desitgem un bon aprenentatge i, sobretot, una bona interconexió entre vosaltres i una bona amistat. Perquè he de citar-me, ha de nàixer amistat. Perquè sense passió no n'hi ha ciència i, per tant, l'amistat ha d'anar al costat de la ciència. Res més, bon dia i gràcies. Ja pots començar, eh? Moltes gràcies, Emili Casanova, professore de l'Universitat de València. Elle és la principale romanista de València. És un onore per nosaltres avere la sua collaboració en aquest congresso que escelebra en l'Universitat de València grazie a elle i gràcies a l'amàbile recepció que ens ha fet la decana Amparo Ricors Vidal. Antes de començar, en qualche minuto, la prima comunicació, jo profetarà i per facere una breve introduzione al progetto Via Neolatina. És un progetto colletivo, internazionale e interdisciplinario con base en internet que propone un modello de lengua romanica comune per facilitare e altrosi dignificare la comunicació interlatina i pan-latina actual. Questo progetto s'està iniziando en l'anno 2006, doncs ja fa moltes anys, e abbiamo superat distintes fases. Una prima fase fue la concepzione, avere l'idea e la intenzione de realitzar aquesta idea. La seconda fase fue lo disegno, la codificación de un primer modello de lengua, una prima proposta, un esbozzo, que posteriormente fue probado con muchos textos, mejorado, altrosi mejoramos la metodología de la codificación, que es una cuestión centrale, como diseñar este modello de lengua, como codificarlo. Las últimas dos fases han asistido ya la la diffusión de los proyectos a través de internet, la creación paulatinamente de una comunidad de usuarios ya activa, y en este momento estamos en la fase de completar, la fase de complejación, esto es ampliar el lexico con plus vocabulario y ampliar la comunidad en todos los detalles. Bien, este es el primer congreso neolatino, pero, antes de llegar aquí, hemos ya presentado el proyecto en diversos escenarios académicos. En el año 2019 elaboramos un tríptico informativo que habíamos distribuido personalmente a lingüistas de diversos pageses de la Románia y de fuera, por ejemplo, en el último congreso de la lingüística y philología romana que se celebró en Copenhagen en el año 2019, distribuimos lo tríptico, se han hecho presentaciones en las universidades de Barcelona, en el curso de lingüística románica de la profesora Gloria Sabaté en la universidad de Kiel en la universidad de Hamburgo esto fue en el colloquio de doctorados de la docente Susan Fischer altrosín en el curso de lingüística romanica de lo profesor Rafael Sichel Bazin de la universidad de Tolosa de Lenguadoc y finalmente en el curso de lingüística romanica de lo profesor Jaume Corvera en la universidad de las Isolas Baleares Habemos otro sí presentado el proyecto en el primer congreso de la lengua interslava que es el proyecto paralelo a lo nuestro en la familia slava o slavica esto fue el año 2017 en Tzequia y otras cosas que necesitan mencionar es que si bien este es el primer congreso donde se presentan recercas sobre el latino de facto ya se han hecho anteriormente cuáles recercas sobre el latino concretamente fue en un curso de introducción en la lingüística en la universidad de Kir un curso meu donde dos estudiantes bueno cuáles estudiantes mas vos presentarão brevemente dos recercas que penso son interesantes Malte Drausche estudiou la comprensione del neolatino por parlantes de castellano e de francese con la hipótesis que probablemente los francófonos non comprendereban tanto bene lo neolatino quanto los parlantes de castellano e interesantemente lo resultado final fue que un tipo de parlantes e lo altro aveban problemas distintos mas la proporción de comprensión era similares debemos pensar que si viene lo francés al aqua le dice o lo francés a altros y motas para prestadas de lo latino cultismos que son derivados de aqua ante la parola aqua uno francófono puede comprender el significado Agnieszka Lesko estudiaba la comprensión de lo neolatino por parlantes de castellano y la comparó con la comprensión de lo inter slavo por parlantes de polaco después en la Universitat de las Islas Baleares el profesor Jaume Corbera en su curso de lingüística románica Alexandre Pericas Núñez estudiaba una comparación entre lo neolatino lo castellano lo catalano e lo italiano usando uno texto titulado Lo Latino traducto por Martín Ricón Botero y el año pasado Elisa Fernández Carretero de la Atrosí de la Universitat de las Isolas Baleares faceu uno labore de final de grado comparando lo neolatino con lo portugués castellano catalano francese sardo e italiano sex lenguas románicas era una comparación que incluía valutación el objetivo era ver si lo neolatino pareba ser adecuado como interlengua lo faceu comparando los dos primeros capítulos de lo Petito Principe en la versión neolatina de Iván Rodríguez Lo programa que comenzamos ya tratará cinco aspectos fundamentales de la cuestión neolatina que seguen uno orden lógico y otro sí cronológico La primera cuestión es la intercomprensión románica que en opinión del Proyecto Viana Latina permite considerar los romanófonos una comunidad de parlantes en cierta misura la segunda cuestión fondamentale que trataremos es la idea de un standard de pan romanico que que ha sido concebida independientemente por personas diversas de diversos locos en diversos tempos la terza idea serán las tentativas de codificación o diseñó diseñó esta variedad de forma planificada y la metodología que se ha desarrollado por diseñar esta variedad la quarta questione es la valutación sociale que se hace de estas propostas y finalmente la última cuestión será lo uso tanto escrito quanto orale que se hace concretamente de lo neolatino y con esto finisce la apertura de lo congreso espero que vos resulte muy interesante a todos y comenzamos con la scusate comenzamos con la primera comunicación que es de Hug Scherín es un linguista belga docente en la Universitat de Florencia que hablará sobre la intercomprensión romanica y concretamente sobre los materiales didácticos que trabajan esta intercomprensión él es coautore de lo metodo Pan Romanic Easy editado este año 2022 por la casa editrice Zanichelli avanti Hug ok ok condivido el file si vede si d'accord si voilà ok bonjour buenos días bon giorno yo vi parlerá en francés donc je vous parlerai en français avec un powerpoint italien je m'excuse de ne pas parler le néo latin mais j'espère que vous comprendrez je parlerai lentement et avec le powerpoint en italien ça devait être compréhensible voilà alors moi je présente un projet donc c'est pas tellement une intervention disons académique ou plutôt scientifique mais plutôt la présentation d'un manuel qui sort justement lundi et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec des collègues pendant un an et demi alors comment est né le projet en fait depuis 2017 je donne des ateliers des séminaires d'intercompréhension entre langues romanes ça a commencé à l'université de Véron en Italie il faut savoir que en Italie l'intercompréhension est en train d'exploser et de plus en plus d'universités donc de nombreuses universités proposent des cours d'intercompréhension surtout dans les centres linguistiques universitaires actuellement je travaille à Florence donc depuis 2019 je me suis déplacé mais là aussi l'intercompréhension est en train de a été créée entre langues romanes depuis deux ans et l'année prochaine on commence avec les langues germaniques alors en 2017 quand j'ai commencé à travailler à Véron avec des collègues on a proposé ces séminaires et on s'est rendu compte on a pris conscience qu'il y avait la nécessité le besoin d'avoir du matériel didactique à disposition qu'est-ce qu'il y avait à disposition sur le marché pas grand chose il y avait peu de matériel il y avait Euromania qui en fait est destiné à de jeunes adolescents si vous connaissez un peu le matériel didactique qui existe en intercompréhension alors Eurome 5 évidemment qui succède à Eurome 4 qui avait été créé à la fin des années 90 ou 90 moi je suis belge je dis 90 et c'est plus transparent pour les romanophones suivi de Eurome 5 en 2012 mais le problème de Eurome 5 c'est que les textes sont un peu datés un peu anciens il y a des articles qui datent de 2002 2003 carrément donc c'est un manuel qui commence à vieillir et puis il y avait beaucoup de sites parce que l'intercompréhension s'est développée essentiellement en ligne sur internet le problème c'est que la plupart de ces sites ont été associés en fait ont été créés suite à des projets des projets qui ont été financés à un moment donné mais qui ensuite ne sont plus financés donc le site à un moment donné disparaît ne disparaît ou ne fonctionne plus et toutes ces ressources didactiques qui sont très importantes pour les enseignants ne sont plus accessibles donc voilà quelques exemples romanica intercom existe encore myriadis également mais you and i par exemple qui était un site extraordinaire ou itinéraire roman itinéraire romanzi le site existe encore mais toute la partie qui avait des contes des histoires en plus n'est plus accessible il y a eu des problèmes également avec des mises à jour d'Adobe Flash Player etc donc voilà à un moment donné on s'est retrouvé sans matériel donc on a pensé créer un manuel alors quel était l'objectif amener les étudiants à un niveau B1 du cadre européen dans les différentes langues romanes évidemment on parle de compétences de réception il ne s'agit pas de parler on ne doit pas produire mais simplement comprendre donc on a des connaissances plus réduites puisque ce sont des compétences de réception surtout à l'écrit mais également à l'oral mais plus large puisque on acquiert des compétences dans six langues donc la superficie de compétences en fait est plus étendue puisque avec un même nombre d'heures quand on apprend une seule langue on développe quatre compétences lecture production écrite production orale et compréhension orale en intercompréhension on développe uniquement des compétences de compréhension mais qui évidemment sont plus étendues puisqu'elles touchent plusieurs langues nous voulions que ce manuel soit également comprennent une dimension culturelle donc découvrir la culture des pays romanophones à travers les textes contrairement à Eurome 5 qui parle surtout de textes d'actualité disons ou de faits anecdotiques un peu comiques parfois nous voulions ici introduire le culturel et aussi chose nouvelle sensibiliser les apprenants les étudiants aux langues régionales ou minoritaires en faisant connaître la multiplicité du monde roman c'est une compétence exigée demandée par le CARAP alors nous sommes six auteurs nous avons formé l'équipe en tenant compte des compétences de chacun mais également des langues donc il y a une espagnole un espagnol mais qui est catalan d'origine une italienne une roumaine une brésilienne et moi qui suis francophone de Belgique donc une équipe de six personnes c'était important pour pouvoir couvrir toutes les langues en quelque sorte avoir une personne native voici la couverture du manuel en fait on est vraiment dans l'actualité parce que le manuel sera dans le commerce après-demain donc lundi donc on est vraiment tout à fait dans quelque chose de contemporain on va dire alors c'est un manuel qui est évidemment nous tenions à avoir une version papier mais en fait le matériel sera disponible en ligne sur internet également il y aura un ebook les documents audio seront accessibles sur le site internet les solutions etc les exercices urges excusez-moi me disent les participants dans le chat que seulement voient encore la première diapositive et ils disent que tu as compartit la visione normale de powerpoint et non la versione de présentation c'est la version présentation alors moi je veux bien c'est la version présentation que je présente je sais pas je veux bien réessayer mais alors ok alors finestra comme ça vous voyez bouger vous voyez changer oui oui mais c'est pas la modalité présentation c'est plus petit ça va ça va bien on voit on voit alors je fais comme ça alors désolé je suis désolé donc voici les auteurs voici donc la couverture le manuel adapté à l'époque actuelle voilà donc j'étais arrivé ici si ça va si ça va comme ça alors je ne mets pas en modalité de présentation la structure du manuel va bien si tout va bien ok donc la structure du manuel donc en fait nous avons 10 unités thématiques on a choisi donc le territoire la langue les stéréotypes la gastronomie des pays donc ispanophones lusophones francophones etc à la fin de chaque unité il y a un focus grammatical donc c'est à dire qu'on aborde chaque fois un point grammatical les démonstratifs les pronoms relatifs la négation etc et la découverte d'une langue régionale la découverte d'une langue régionale les textes des 10 unités se concentraient sur les cultures donc hispanophones francophones pas seulement donc la France pour le français le Portugal pour le portugais mais nous avons créé des textes qui parlent du Mozambique du Brésil pour l'Espagne il y a des textes sur l'Argentine sur le Mexique donc nous voulions éviter le centralisme disons surtout disons que pour la France c'est souvent le problème pour l'Emmanuel moi qui enseigne le français et qui suis belge je sais combien la culture française est souvent un peu trop présente dans l'Emmanuel et on a du mal à trouver une place voilà la longueur des textes et le niveau de difficulté sont croissants au niveau des thématiques et au niveau du lexique et nous avions également nous avons des documents audio dont je parlerai juste après qui sont effectués par des personnes natives qui proviennent de différentes régions de différents pays pour avoir différents accents d'âges différents de sexes différents de façon à valoriser les variétés diatopiques en fait des langues et des variétés culturelles les six langues prises en examen sont donc les six langues romanes par rapport à Eurome 4 et à Eurome 5 nous avons ajouté le roumain le roumain est souvent une langue qui en intercompréhension est perçue comme la plus lointaine la plus difficile parce qu'effectivement elle comprend un certain nombre de mots qui viennent du slave des langues slaves et elle elle fait peur en réalité elle est frais donc nous avons tenu à insérer cette sixième langue qui fait partie du groupe roman en essayant de proposer des textes accessibles en roumain voilà mais nous tenions à l'insérer et puis les langues régionales donc nous avons inséré dix langues régionales à la fin de chaque unité la difficulté pour les langues régionales c'est sélectionner les langues parmi en fait il y en a beaucoup donc il a fallu faire un choix d'abord le choix a été dicté par la faisabilité donc le fait de pouvoir trouver des textes et des locuteurs qui auraient pu lire ces langues donc et puis nous avons aussi dû tenir compte un peu du niveau de difficulté c'est à dire que par exemple il y a des langues qui sont un peu plus faciles à comprendre qui sont un petit peu plus compréhensibles un peu plus peut-être accessibles que d'autres et donc nous avons tenu compte de ça aussi le problème des langues régionales c'est quelle variante dialectale choisir parce que en fait souvent ce sont des langues qui ne sont pas tout à fait pas vraiment codifiées et il y a eu parfois des problèmes d'orthographe des discussions le lecteur ou la lectrice disait ah mais moi je n'écrirai pas ça comme ça ah mais moi je ne peux pas lire le texte parce que ce texte ne provient pas de ma région moi je suis d'un autre village et et donc voilà il y a eu un petit peu ce type de difficulté il ne s'agit pas non plus de vraies fiches de vraies parce qu'il n'y a pas d'exercice comme pour les autres langues c'est simplement un texte où la langue se présente la langue parle d'elle-même donc c'est un texte qui parle du sarde un texte qui parle du franco-provençal de l'occitan qui explique le nombre de locuteurs la région où elle est parlée etc mais il y a des questions dont l'objectif est d'observer la langue donc on veut sensibiliser c'est une sensibilisation aux langues mineures entre guillemets aux langues moins connues avec une carte alors on peut peut-être montrer un exemple pour couper un peu avant que je termine ma présentation du manuel je ne sais pas si on aura l'occasion de montrer de faire écouter le document audio voilà un exemple de l'unité 1 donc qui concerne ici le territoire donc ça c'est la première unité donc évidemment elle est un peu plus facile que les autres ce n'est pas le PDF définitif parce que nous ne le possédons pas c'était la dernière la dernière version l'avant dernière version voilà donc la longueur d'un texte les textes sont plus courts plus longs à la fin plus courts au début donc si vous avez le texte ici en portugais on commence toujours par le portugais parce qu'on va de la Romagna occidentale jusqu'à la Romagna orientale texte en portugais question alors en espagnol catalan troisième question en français quatrième question en italien cinquième question en roumain les réponses sont en portugais parce que les réponses sont dans le texte donc il ne s'agit pas de proposer une traduction des réponses en quelque sorte qui doivent sont dans le texte vrai ou faux cinq phrases dans les cinq langues romanes que je viens de citer exercice avec exercice de lexique on propose la traduction donc les cinq langues et il manque la première colonne l'étudiant doit aller compléter donc la la première colonne avec des mots du texte et ensuite définition et on continue comme ça avec l'espagnol ensuite dans ce cas là la première question sera en portugais puisque le texte est en espagnol ensuite catalan français italien etc à la fin de l'unité nous avons les articles qui est le premier sujet grammatical avec donc les tableaux on donne des explications qui sont en italien c'était impossible de tout traduire donc là les explications grammaticales sont en italien parce qu'on publie en Italie à la Zanichel à Bologna et la découverte d'une langue régionale qui est le corse donc je ne sais pas si tu peux faire écouter éventuellement ce document Jordi est-ce que ce serait possible on a le temps ou je ne sais pas il est 10h35 on ne voudrait pas donc voilà le texte avec la carte où est parlé le corse et des questions dans les six langues romanes sur le corse qui sont qui sont centrés sur le texte le corse est une langue romanique qui appartiennent au groupe italien romanique parlée en Corsica et dans le nord de la Sardegna ferme les poches tracées de l'épique prélatine de la langue d'aujourd'hui qui à latinisation et à tuscanisation sont statés durant les siècles et siècles la langue est-ce qu'on a considéré comme un dialecte du tuscane d'autrement à l'épique de l'indépendance de la Corsica au XVIIIe siècle la langue ufficiale de la nation de la Corsica et du tuscane quand l'isola devient francese deux langues sur le corse de la Corsica jusqu'à la mitad du XIXe siècle le corse et le tuscane quand l'isola de la Corsica se le Corsica diventa solo la langue ufficiale nasce poco à poco une conscience de la langue corse en l'année 1970 apparece une volonté de promouvoir le corse la langue corse diventa la principale rivarenza identitaria de l'essor corse le corse se définisce comme une langue polinomique vale à dire que l'insieme de la Corsica a cité pochi imprémi à situazioni formales ou informales le corse connaît depuis une cinquantaine d'année une galata de deslégoutures la trasmissione intergeneracional est de plus en plus rare la problématique du corse et une agressione socialmente via dans la cité de la Corsica en 2013 l'Assemblée de la Corsica a otta fa un statut de l'ufficialité fa une utilisation de la langue corse en tous les domaines de la vie publique économique et sociale Masina Oualli mais voilà c'est un exemple c'est la première langue qu'on a choisie parce qu'elle nous semblait assez accessible par rapport par exemple aux romanches ou aux frivolants qui sont déjà un petit peu plus difficiles alors juste encore je vais essayer de ne pas dépasser je n'ai pas encore terminé mais j'ai encore le temps Jordi cinq minutes ça va ou je ne voudrais pas je vais commencer un petit peu plus tard ok alors les documents audio donc voilà j'en ai déjà parlé des ah non c'était ici vous voyez oui donc c'est la transcriz des textes évidemment ok d'accord alors ce qui est important pour les audios c'est qu'en fait on a une espèce d'image sonore du texte et ça permet aux étudiants d'associer aux graphies aux mots écrits des sons et donc de se faire l'oreille d'une certaine façon travailler à partir des documents écrits est moins stressant donc en intercompréhension on travaille beaucoup sur l'écrit la langue écrite est plus fixée aussi mais l'oral va permettre de comprendre des mots opaques qui sont opaques à l'écrit et donc le fait de travailler sur les deux dimensions va permettre aux étudiants de mieux comprendre le texte en fait l'oral et l'écrit sont complémentaires on peut aussi découvrir différents accents différentes inflexions et écouter en fait les mélodies des langues donc c'est une découverte c'est probablement en fait une tentative d'éviter la glotophobie c'est une manière vraiment de faire aimer les langues aux étudiants on peut utiliser ça de différentes manières moi souvent je fais écouter l'audio sans montrer le texte pour essayer de découvrir ce qu'ils ont compris on peut faire écouter l'audio en même temps que le texte ou parfois on peut même donner le texte le faire lire en silence et faire écouter l'audio après ça c'est au professeur à voir et au niveau des exercices et je terminerai par ça donc il y a des exercices de compréhension du texte cinq questions cinq langues le vrai ou faux des exercices de lexique des tableaux comparatifs et là on a choisi parfois des mots transparents pour montrer la similitude entre les langues romanes et parfois les exercices sont une aide à la compréhension c'est à dire qu'on choisit des mots qui posent problème dans le texte et on va en quelque sorte à travers l'exercice résoudre le problème de compréhension donc c'est pas simplement des exercices qui vérifient la compréhension mais ce sont des exercices aussi qui aident à la compréhension ils sont conçus de façon progressive également au niveau du lexique on a des mots plus simples dans l'unité 1 par rapport à l'unité 8 ou 9 nous avons des tableaux qui mettent en évidence comme j'ai dit les similitudes entre langues la transparence mais aussi les différences et les exercices sont similaires dans les différentes langues mais il y a des variations parfois pour l'exercice 2b parce qu'on doit tenir compte parfois aussi de l'opportunité que présente le texte ou des langues tout simplement voilà donc je terminerai ici parce que je vois que j'ai dépassé mon temps j'ai encore quelque chose à dire mais je suis disponible pour des questions voilà le but n'était pas faire la publicité sur ce manuel parce que finalement de toute façon vous savez très bien qu'on ne gagne rien mais je pense qu'en fait il y a vraiment une carence de matériel didactique pour les professeurs d'intercompréhension et que ça va vraiment être quelque chose qui va être très utile pour les enseignants et les étudiants voilà merci de m'avoir la vie Jordi beaucoup merci pour participer au congresse pour présenter ce intéressant c'est qui est plein un espace qui manquait je même j'ai utilisé le métodos euro 5 et effectivement m'est le la rume Además, sí, completáis el manual con algunos textos en gallego o occidental, pero debéis buscar los eos, buscar audios en internet. Entonces, vos habéis hecho una contribución muy buena. Gracias. ¿Hay otras demandas o comentarios de otros participantes? ¿Puedes intervenir libremente? Bueno, fue muy interesante. Gracias. Ok, Raimund, gracias. 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 Si aprende neolatino, desde lo neolatino, aplicando después la intercomprensión romanica, puede comprender, pienso, en diversas lenguas romanicas, porque ya parte de una variedad que es central y no tiene muchas particularidades. Entonces, esperemos que esto se haga en el futuro. Y, Hugo, si quieres permanecer con nosotros, y si no... Sí. Sí, 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 sí. No podría permanecer con ustedes toda la mañana. Tenía desigualdades. Pero gracias a todos por su apoyo y por mi invitación. Muchas gracias. Au rey. Gracias. Bueno, continuamos nuestro programa. La próxima comunicación es sobre una otra de estas cuestiones fundamentales de lo neolatino que es la concepción de un standard de pan romanico que como ha avanzado, esta idea la ha concepido distintas personas en la historia. Yo hablaré ahora y concretamente el título de la comunicación es Dante es la idea de un romance común. En la obra de Bulgari Eloquendia. Ok, vado a compartir el documento. ¿Vedete la presentación? Sí, ok, gracias. Vedo que alguien ha demandado dónde se podrá comprar el libro de Intercomprensión. Yo no lo sé, pero lo haré en la página del proyecto BioNeolatino. Entonces, Dante es la idea de un romance común en De Bulgari Eloquendia. La idea de un romance común, como he dicho ya, la han habido múltiples personas en diversos locos y tiempos. Por ejemplo, la lingüista romanista Rebecca Posner de la Universidad de Oxford afirmaba en lo manuale The Romans Languages, que ha sido traductor a diversas lenguas romanicas, es un manuale conocido, que fue publicado originalmente por la Universidad de Cambridge en el año 1996, diceva que no es imposible concepire una interlingua romanica. En la versión anglaise, esto era An invented romance interlanguage is not beyond the bounds of possibility. Entonces, si era posible, si era posible, fácil es esto, una interlingua románica. En la nueva comunicación, yo probaré de demostrar a vos que Dante, penso yo, ya veo esta idea, la idea de una interlingua románica. Él era, ya sabemos, era italiano, nato en Florencia en los séculos XIII, morto en los séculos XVI, escribeu óperas en latino, como De Bulgari Eloquendia, más alto sí, óperas en quello que los italianos claman vulgare, que por altos romanófonos es lo romanche, por ejemplo, las óperas La Divina Comedia o La Vita Nova, que incluyen tanto narraciones, cuanto poemas, prosa y verso. La base de la suya varietate románica era florentina, autoscana, y es considerado lo padre, esto es lo creatore, de la lengua italiana. No nos interesa ahora si él realmente fue lo creatore de los estándares italianos, pero es interesante que los italianos lo consideran lo padre de la lengua italiana. Bueno, entonces, se me da un poco contradictorio lo que he dicho. Es lo padre de la lengua italiana, pero yo dije que ha concebido la idea de un romance común, entonces no solamente de un italiano común, de un italiano estándar. Veamos qué nos dice en la ópera de vulgaria eloquencia, qué significa sobre la eloquencia vulgara. Questa ópera de Dante es, en cierta misura, una teoría sobre los romanos neolatinos. Escrita en latino, la suya intención es Una materia que, según nos dice el autor, no había visto tratada anteriormente y que, no obstante, considera claramente necesaria a todas las personas. La ópera está divisa en libros, diversos libros. Lo primero trata de lo vulgare excelentísimo, lo plus excelente. Lo segundo libro, que está inconcluso, trata de lo uso de este vulgare, quién es digno de usarlo, por cuáles materias, cómo, dónde, cuándo, por qué. Y otros libros, que remaneron solamente proyectados, habrían continuado la ópera tratando inferior a vulgaria, descendiendo gradualmente fino a los vulgares autoridades familiares. Nos concentraremos en lo primo libro, que comienza tratando la confusión en el linguarum. Inicia lo libro primo tratando sobre las características y origen de la comunicación humana, la cual se diferencia del animal y del angelical, dice él. En un principio, creyendo antes, según la Biblia, los hombres sí hablaban uno único y mismo idioma. Después de la construcción de la Torre de Babel, y por culpa de las presumencias humanas, la antigüedad se fue desmembrada, dice él en latino, dissipada, por Dios y diversas vulgarias extrajeron origen. Como consecuencia, la comunicación verbal se realiza entre los humanos por muchos y diversos idiomas, ya que en lo signo, lo signo lingüístico, como sabemos, la relación entre los sonos y significados es, dice él, ad placitum, o sea, ad placere, los hombres no son cuidados por naturaleza y instintu, sino por la ratio, la razón, lo intelecto, lo pensamiento. Y esta razón se diversifica entre los individuos. Lengua triforme de Europa. Después de hablar de la confusión lingüarum, que resulta de lo relato bíblico de la Torre de Babel, esta confusión creada por Dios, los homines que, según Dante, habían sido creados por Dios en Oriente, en oris orientalibus, fueron, por primera vez, dispersos por toda la tierra. de todas las regiones habitables de lo mundo, arribando ad fines occidentales, esto es, ad Europa, dove forse mai avevan vivito seres razionales, diceva él. Qui unos ocuparon la meridionalem regionem, otros la septentrionalem, et unos otros, cuos nunc grecos vocamus, que clamamos grecos actualmente, ocuparon una parte de Europa y una parte de Asia. Consequentemente portaron a Europa una lengua triforme, dice Dante. A partir de este idioma trifarium europeo, surgió, según Dante, posteriormente una maggiore variación. Lo idioma meridional, malgrado que muchas palabras son la variedad de Oil, que es la parte centenrionale, que corresponde a lo francese actuale, y la variedad del Si, que es la variedad italiana, en la zona oriental. Son las tres manarias de afirmar en las respectivas varietades. De estas tres lenguas europeas, Dante concentra lo suo tractato, dice que lo suo tractato, lo suo libro, trata de nuestro idioma, dice, no viste este idioma, y laxa los otros. Esta es la lengua sepentrionale de Europa, que corresponde a lo germanico, y la otra lengua que él identifica, que es lo greco. Interesantemente, Dante no identifica una lengua slava, ni una lengua de Hungría, pensaba que era toda parte de la lengua germanica. Entonces, nos dice Dante que no, que lo tractato se concentra en la lengua meridional, que esto es lo romanche. Dice el latino, est igitur super quod gradimur idioma tractando trifarium, ut superius dictum est, nam ali a hoc, ali sí, ali vero dicunt oil. Entonces, lo suo tractato es sobre esta lengua triforme de lo sud de Europa, que ha estas tres varietades de hoc, de sí y de oil. Entonces, la lengua que recorre de vulgaria eloquencia es lo romanche. Lo motivo por el cual se concentra Dante en la lengua meridional, que es la soa, es que dice él, lo transito por vías plus conocidas es plus seguro. Entonces, él seguramente no conoceba bien lo germanico, se concentra en la parte que conoce mejor. ¿Cuál es el objetivo de Dante en este libro? Sí, en este primer libro. Tratare, enseñar la teoria de la eloquencia de lo vulgar, concretamente de lo romanche. Digo concretamente de lo romanche porque él define vulgar como una lengua materna, entonces, la lengua germanica o la lengua greca, por él, es, altosí, vulgar, en contraposición con lo latino, que no es una lengua materna, no era ya en la época de Dante. Este es el objetivo de Dante, es tractar la teoria de lo vulgar, ilustre, que es lo plus nobile de todos. Él cerca lo vulgar e ilustre. No solamente lo vulgar, sino lo vulgar e ilustre. La varietate plus ilustre de todas. Entonces, él cerca esta varietate e valuta las tres grandes varietates románicas. De la varietate de Oill, comenta positivamente la sua literatura en prosa. De la varietate de Oc, dice que fue la prima varietate románica usada en la poesía. Y de la varietate del sí, que es la italiana, dice que ha los mejores poetas. Y ancora nos dice una otra cosa, dice que estos poetas se basan plus en la gramática, que es comune a todos. Y cuando habla de gramática, Dante se refiere a lo latino. Entonces, está diciendo que los poetas italianos no solamente son literariamente mayores, sino que usan una varietate, un modelo de lengua, plus próximo a lo latino. Y esto, por él, dice Racionabiliter Inspiquientibus Videtur Gravissimum Argumentum. Entonces, él piensa que este argumento es muy pesante, muy grave, muy importante. El hecho de que los poetas italianos usan una varietate plus próxima a lo latino. Y como ejemplo, dice la afirmación. Dice, por ejemplo, en latino la afirmación es SIC, que es semelante a la afirmación italiana. Sabemos que lo castellano también dice SIC, mas, aparentemente, Dante o no conoceba lo castellano o en lo tratado, cuanto mínimo, no lo comenta. Entonces, segundo Dante, el román italiano ha una preeminencia entre las varietates románicas. Posteriormente, a continuación, Dante comenta que esta variedad del SIC, la variedad italiana, presenta otro SIC variazones. En primer lugar, nos dice que el román italiano ha una parte senestra y una parte destra, que son dos grupos de varietates. Y estos dos grupos han, digamos, subdialectos. En total, Dante identifica 14 varietates principales, la de los toscanos, la de los romanos, la de los sicilianos, sardos, lombardos, etc., y múltiples, plus de 1000, dice, varietates secundarias. Como ya hay muchas varietates, Dante dice que hay que buscar cuál es la plus ilustre. Cuando multis varietatibus latio disonante vulgari, decentiorem atque ilustrem italie venemur locuela. Debemos tropare la locuela, la varietate plus ilustre. La cerca, interesantemente, dice, se debe cercar entre los parlantes nativos de clase media. Non usa la palabra clase, no entre los ricos, no entre los pauperos. Lo primo paso en questo proceso de tropare la varietate ilustre, dice Dante, es descartare las varietates menos positivas. E lo secundo paso es comparare las varietates restantes e seleccionare la plus honorable. ¿Cuáles son los criterios que usa Dante por descartare varietates? Porque es lo que fa, quello que fa él es descartare varietates. Ya habíamos visto dos criterios que ha usado por seleccionar todo lo italiano y era la proximità a lo latino, la gramática, en comparazione con la varietate de Ock e de Oil. El otro criterio era la cualitate literaria. A Cora usa otros criterios, otros sí, por ejemplo, prioriza las varietates que han elementos proprios frente a varietates que presentan elementos que le cualifican como barbaros. Por ejemplo, lo lombardo habría una influencia germanica, comenta por ejemplo lo troncamento en palabras como beef per vivo, donde cabe la última vocale, no le piace. Después, un otro criterio es la romanicitate versus latinitate. No le piace lo sardo porque dice que es troppo similar a lo latino. Dicen domo per casa. Este criterio es contradictorio con lo primo. Seguente criterio la italianitate versus la mezcla con altos romanches. Las varietates de Trento y de Torino no le place porque están mezcladas con distintas varietates. No le place. La urbanitate pero ruralitate dice que los romanches ilustres se debe cercar entre las varietates urbanas no en las rurales. Un aspecto positivo es la mezcla de elementos positivos de las varietates circondantes. Comenta sobre la varietate de Bologna que ha integrado características positivas de las varietates de la zona de Bologna y esto le pare positivo. Un altro criterio es la conservación versus la caduta automodificación de sonos. Aquí es un criterio de conservación en relación con lo latino preferen formas más conservatrices. Un otro es la regularidad versus la irregularidad y dice que son mejores las varietates rápidas versus las que son lentas. Altos criterios más curiosos son que preferen las varietates bellas frente a las varietates fedas, las neteras versus las esporcas, las suaves versus las ásperas, las masculinas versus las femeninas, y dice que es una varietate caracterizada por la bestialidad no una varietate propia de seres humanos. Bene, qual es la valutación que face Dante de lo toscano que era la su propia varietate? Habemos dicho que él era nato en Florenza. Dice que los toscanos son folles de reivindicare que han lo vulgar ilustre. Tuscos Y dice que lo vulgar que cerca es diverso de quello de los toscanos. Aliud sit vulgar quod querimus quam quod atingit populus Tuscanorum. Quello vulgar que es capace de producere o arribare en los toscanos non est lo ilustre. Dante como no trova la varietate ilustre en toda Italia nos dice que bisogna diseñarla. La varietate ilustre dice que es como una pantera de la imagen. Dice que esta varietate hace sentir su profumo en todos los locos en todas las varietate en todas las cidades italianas mas esta varietate esta pantera no se manifesta en ninguno loco. Dóque todos los vulgares italianos participan de la lengua ilustre en cualquier grado mas ninguna es propriamente la varietate ilustre. Lo vulgar ilustre es la unitate de 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 mesura de lo vulgar italiano lo prototipo lo prototipo mas ne cuno en concreto. Besoña dice Dante continuare cercando con medios plus racionales bilius investiguemos. L'homene argumenta non est cuidado por l'instincto naturale mas per la razón. E nos dice que de la multiplicitate de varietates itálicas se facce lo vulgar ilustre que ante clama latino. Quod idiomata itálica ad unum reducuntur et ilud appellatur latinum. Donque es como questo es practicamente está teorizando sobre la codificazione de una varietate nova facta con elementos de diversos de diversas varietates. Mais sorprendentemente depois Dante dice que de facto múltiples poetas italianos han usado já questa varietate lo italiano ilustre en suas operas. Hoc enim usisunt doctores ilustres cui lingua vulgari poetati sunt in Italia. Ut Siculi escusate Apulitus dice que doctor poetas de diversas regiones italianas já han usado esta varietate ilustre. Conclusione Dante Alighieri concepe en lo tractato de Bulgaria e lo quentia lo desegno de un romanche ilustre composto sobre la base de los dialectos italianos porque que segundo él son plus próximos a lo latino e han mejores poetas mas sereba valido por todo lo romancio e lo nostro idioma que era la lengua de la quale tracta explicitamente de Bulgaria e lo quentia dunque la opera es en certa mesura una teoria sobre lo romancio neolatino en mea opinione Dante considera que esta varietate ya existe y es usada para los poetas italianos mas sabemos que de facto los poetas presentaban variaziones no usaban la misma varietate que de los poetas sicilianos e de los poetas toscanos dunque en realidad no nio aveva una única varietate ilustre en toda italia en aquella época la varietate romanica que usaba Dante en las suas operas italianas a una base florentina toscana malgrado que aveva detto que en lo tratato que esa varietate no era la ilustre dunque penso yo la idea de Dante non se realiza completamente en la sua época la creación de uno vulgar ilustre unificado propriamente malgrado que él dice que sí penso que non propriamente posteriormente otros autores sí que han provado han avuto la misma idea que Dante e han provado de realizare esta idea vos comento qualche lo scrittore alemano Stefan Georg scusate uno poeta dello secolo XIX escribe poesías en un romanche mixto él lo qualificaba como fácilmente comprensible acuero no no tengo de leger todo este poema pero lo inicio porque habiates una idea dice Rosa Galva en la atmosfera cálida tremulante de odores en la luz argente de un difalaz él respira circunfundida de un garbo fulgor envelata todo en una seta Galva desde los séculos XX múltiples autores de diversos locos Danemarca Esviza Portugal Canadá España Brasil Italia etcétera desvelopan independentemente unos de altros varietates de una misma interlengua románica donde tenemos dos ejemplos uno del año 48 un otro ejemplo de la época de internet del año 2001 y como comentario final yo diría que el román latino no es una lengua artificial como lo esperanto porque tantas personas en el século XX han hecho propuestas semelantes unas de otras es un modelo de lengua estándar por el románico y en cualquier manera es la realización de la idea que dante ya en la etapa media esto es todo muchas gracias y ¿hay cualquier demanda? una demanda que facete es ¿por qué clama Dante lo italiano latino? en la su ópera cuando está escribe en latino a lo latino lo clama gramática y a los italianos los clama latinos cuando se refiere a los italianos dice latinos ¿cuál que otro comentario o demanda? ¿no? ¿no? bueno esto sería la demanda que hace Jan van Steven Bergen la diferencia entre una lengua standard e una lengua artificiale yo diría que lo facto que múltiples personas en diversos locos y tempos habían fatto propostas de un standard románico propostas tanto similares esto mostra que no es una nueva lengua no es una lengua inventada contrariamente contrariamente por ejemplo lo esperanto si podemos decir que es una lengua nueva una lengua inventada porque malgrado haber paraulas de lenguas preexistentes la gramática es completamente nueva seguramente ninguna altra persona habría potuto arripar a esta gramática es una invención de lo doctore Zamenhof en cambio las diversas propostas de standard románico son molto similares la gramática laxando de costato detallos es similares penso que Jan van Stienbergen vos estés especialista en lo caso eslavo mas penso que en lo vostro caso altru si y ha habuto moltas propostas de standard de eslavo han esuto y ha mucha coincidenza en ellas entonces por esto yo diría que que l'onial latino o otras propostas similares son una proposta de variedad standard no una nueva lengua es una nueva variedad de una lengua preexistente que es la románica un otra carácteristica que permette considerar l'onial latino una lengua non artificiale es que hay prácticamente un continuo entre lo neolatino e lo italiano de facto los usuarios italianos de lo neolatino a mesura que van aprendendo la lengua van facendo como un viagge una progressione desde lo italiano a lo neolatino recuerdo un usuario italiano era una persona maggiore Bruno Zani que dependendo de lo día e de la inspiración escribía neolatino plus italianizado o menos italianizado entonces podemos hablar casi de uno continuo entre lo standard panromanico y las varietades de base Jan ¿quieres comentar cualquier causa? I don't know am audible at all sorry I can't speak really well any romans language at a decent level so I tried to do it in English I asked that question because it's something that I'm always thinking about myself when it comes to Inter Slavic which is my party my project the thing is that well that's the question I'm always wondering about can you really consider it a constructed language because by most definitions of what a constructed language is it would be a constructed language on the other hand it is not based on any artificially or invented material it's really every word every sound every grammatical element is based on something in ethnical languages but on the other hand I mean basic English is also considered to be an artificial language same goes for interlingua for example so obviously Esperanto is invented in many ways volapuque even more so but this is something which always makes me wonder this gray area between natural languages and constructed languages and I never know really where to put them it's that's why I used to call them semi artificial languages but well that's not really a question rather a commentary I was curious what you think about it I'm going to talk about this in my talk but I think I would regard basic English for example and similar efforts and the Latin languages as artificial languages because somebody has done something to them yeah that's just my opinion d'après moi je n'est pas sûr mais je pense que je penserai que basic English est artificiel sicuramente es una question de manaria de concepere la realitate la realitate est complexa e sabemos que hi ha diversas manarias de interpretar la en qualunque caso es una questione como dice Jan difficile forse existe un continuo entre lenguas plus artificiales como lo volapub una lengua propriamente natural que se usa espontáneamente las varietades estándard de las lenguas étnicas que ha dicho Jan son altru sí en parte artificiosas sabemos que el estándard alemán fue creado por como se clama en base a un grupo de varietades alemanas evitando características particulares ya desde lo inicio lo estándard alemán ha un componente de construcción de planificación yo pienso que la diferencia no es tanto entre artificial y natural porque todas las lenguas son culturales todas las lenguas son culturales todas las lenguas son culturales la diferencia es lo grado de planificación de la manipulación todos manipulamos continuamente la manera de parlare gracias a esta manipulación las lenguas evolven y cambian la diferencia está en la planificación de esta manipulación estos cambios en la lengua son espontáneos plus o menos espontáneos son planificados una persona ha seduto en fronte uno papario y ha escrito ha fatto un diccionario lo que penso que es una cuestión de grado de planificación si volete pasamos a la a la secuente comunicación si si volete comentario cualquier causa no yan would you like to add something maybe later maybe okay okay first also hear what ellen has to say about this okay okay thank you thank you for our presentation that was very interesting prego gracias very interesting penso que podemos parabola super esto majestad de tard muchísimo okay donque vamos a continuar gracias raimund continuamos con la presentación de tim bertucci él es un profesor de lenguas concretamente de italiano e anglés él es norteamericano más de ascendencia italiana tratará la metodología de la codificación de un standard pan romanico concretamente hablará sobre la manera de tener cuenta del volumen de parlantes de las lenguas e la influencia de las diversas comunidades linguísticas romanicas como avere conto de esta cuestión en la codificación de la variedad standard e altro sí como avere conto de la posizione que las diversas varietades romanicas han en la clasificación de las lenguas romanicas Tim non pote se cuide lo congreso en directo nos ha enviato un vídeo donde nos explica donde presenta la vado a compartir con vos questo vídeo salve me clamo Tim Bertucci ed oggi presento algunas ideas de la codificazione e la metodologia que uso per desenvolupare lo meu standard de romanche que está en proceso excusate que debo leggere e que so molto nervoso depois de algunos casos de las lenguas auxiliares zonales los objetivos de la creazione de uno standard e algunos ejemplos de designo meteorológico parlerai de lo sistema de votazione en lo mio progetto e de algunas opiniones sobre la calculazione de la media de cambiamento fonológico desde lo latino comenzamos con lo problema de clasificazione de lenguas somos todos familiares con las divisiones de las varietates principales aún nacionales mas en moltos casos é difícil identificar onde comienza una lengua e termina una altra si non nos ponemos de acordo con qui pertene a la lengua como podemos standardizarla quantos quantas lenguas son en questo círculo una nove plus al lo menos cuando miramos la integra familia romancia y ha poco dubio en chi deberían essere inclusos e considerados se ha desvelopato lo concetto de la lengua auxiliar zonale per la familia slava y a mezzo slovianski o l'interslavo a lo quale retornaremos plus tarde per la familia romancia y ha moltas propostas incluso lo neolatino lo latino interromanico lo mio progetto que se clama romanz e moltos otros y ha alcunos progetos per la familia germanica como Volksbrach uno intergermanico mas me paran fragmentatos e menos realizatos que l'interslavo o lo neolatino importante notare que estos non son lo mesmo que altros como esperanto o volapuc que son plus internacionales e mescolan las familias de lenguas e que son molto plus schematicos e diria plus arbitrarios en la selezione de léxico inclusive l'interlingua include l'anglese como una lengua de controllo a lo mio parere y a una diferencia de percezione de artificial itate entre la vecla standardizazione de las grandes lenguas e pos que las plus petites o al menos de los standardes plus modernos e pos los progetos como l'interslavo e l'esperanto devo aggiungere que uno fattore que me pare molto pertinente e quanto semela schematico uno standard a prima vista che secondo me aumenta questa percezione de artificialitate en la familia romancia qual è la diferencia entre estas percepciones dell'italiano o rumeno e que las de lo romancio o siciliano perché alcuni standard sono contestato ed altri non io penso che siano fatores extra lingüisticos ma non so experto quando erano stabilitos lo rumans grigion e la limba sarda unificada erano fortemente criticato come artificiales secondo moltos parlantes en Sardegna han dovuto pasar ad uno standard de novo lo mesmo occorre incluso oggi con l'autografia proposta dell'accademia siciliana si se legge la sezione de comentarios en plataformas como facebook tuttavia perché non lo mesmo sentimento ostile per las varietates plus grandes l'italiano era una lengua quasi esclusivamente literaria per secolos antes de essere imposto alla popolazione lo rumeno non aveva una autografia conclusiva fine a non face molto tempo dunque perché la gente questiona l'autorità de questi standard e non accetta quelli dello passato de novo forse la razione non è a causa de fattores puramente linguisticos allora de las lenguas auxiliares y deben avere de los oggettivos per moltos del XIX secolo y aveva sovente un elemento quasi religioso o politico volapuc seguiu una revelazione divina esperanto era una lotta per l'umanitate per l'eliminazione dell'odio e dell'ingiustizia per l'unificazione spirituale dell'umanitate wow pare che en la tensione contra lo nazionalismo quellos che credevano en lo crescente globalismo dell'epoca e che lo appoggiavan credevano altrosi che quellas lenguas avrían giocato un ruolo importante en l'eventuale ordine internazionalista oggi con las lenguas auxiliares zonales specificas per una familia de linguas las causas son diferentes prendemos l'exempo dell'interslavo desvelopato per moltas personas come van Steinbergen e Merunca qui sta una parte della pagina web los creatores afirman che non è lo suo propósito construire una comunitate de parlantes né petere a ninguna persona de aprenderla simplemente ofre suggerimentos devria essere possibile parlare o descrivere de tale manaria che verso 90% sarà facilmente comprensibile per praticamente todos los parlantes slavos los objetivos declarados dell'interslavo includen essere bene compreso sin ninguno studio essere usato facilmente aiutare quellos che lo hanno appreso ad ottenere una migliore comprensione passiva di altre lenguas slavos e fornire a los non slavos una introduzione utile in la famiglia di lenguas slavos interessantemente altri si enfatizan che l'interslavo non se relaziona con ninguna religione ideologia o movimento politico uno forte contrasto con los exemplos anteriores agora lo neolatino en lo prólogo della gramatica essenziale neolatina lo nostro proprio Jordi escribe della mancancia di uno modelo di lingua neolatina comune des che lo latino e pos lo francese hanno esuto desplazato en la comunicazione internazionale per una lingua germánica l'anglese lo neolatino cerca di facilitare ed altrosi dignificare la comunicazione inter e pan latina attuale questa sintese della variazione romanica prova di essere rappresentativa dell'ensemole una varietà nuova e comune ma se nel mesmo tempo naturale e plurale che permette all'usuario comunicare se in todo lo mondo latino dice altrosi che è utile tanto al latino quanto al non latino come una porta di ingresso centrale alla romancia los oggettivos de planificazione continuan mas e otorno alla codificazione l'oggettivo principale della codificazione dello neolatino è desveloppare uno modello con questi dos trattos massimo potenziale di accettazione e maximo valore comunicativo tornaremos a questo momentaneamente con los criterios de designo una altra auxleng romancia popolare la lingua franca nova o del FN è una lingua diseñada per es vera simple coherente e facile aprendere per comunica internacional è veramente simple en efecto colapsando muchos aspectos della concordancia dellos verbos e dello genere in romancia l'olivariano è una art leng construita per placere creativo che ha una historia ficzionale detallata e mostra trattos conservatori ed elementi naturalistiche non sembra tentare essere representante di tutto lo sistema romancia ed è lo troppo interessante e ha tantas lenguas come questa chiamata ramlings e sono ubiquas pos e lo romanza onestamente in quanto creatore di questa lengua devo dicere che ha stato una avventura che non anticipavo e ha una certa visione che ho tenuto in mente desde l'inizio e questo è più o meno la mesma dello progetto interslavo essere facilmente comprensibile per los parlantes e forse essere una introduzione utile allo romance per los non parlantes l'aspetto unico era la mia intenzione dello suo uso in l'interpretazione teatro tv film musica basicamente entretenimento quello lato più creativo coloravo lo progetto come forse più artistico che servire come una lingua auxiliare zonale normale passando a los principios de designo vediamo l'interslavo che realizza la máxima intelligibilità per tutti gli slavos fornendo sistematicamente lo denominatore comune più grande delle lenguas slavas quando non se può trovar una soluzione comune costruimos uno compromesso se incluso uno compromesso è impossibile devemos facere una elezione o simplemente suggerire ambodose soluziones mi piace lo concetto de flavorizazia acclamato flavorization en la traduzione anglese uno tipo de personalizzazione o colorizzazione che evoca l'idea dello sapore de fatto lo neolatino altrosì permette un poco di personalizzazione ed è per questo che per questa comunicazione io uso le forme che più mi accomodano quelle che mi ricordano l'italiano e me semelan menos arcaicas quando possibile uno sistema di votazione permette che l'interslavo comprove quale soluzione ha lo plus supporto catà linea qui ha uno voto questo non è per determinare la forma di una parola ma verificare quanto supporto ha catà selezione vale la pena notare che cercaron attentamente ad ottenere uno tratamento giusto delle lenguas e le tre subfamili vedremo come questo influencia la romanza lo neolatino ha certamente principios de disegno de di documento integro dedicato ad explicare lo todos devrían leggere lo se non lo han già fatto via neolatina lo nome de progetto collettivo ha desvelo pato una metodologia de codificazione basata en las recomendaciones de varios teóricos en las metodologias usatas en codificaciones ya existentes e quella desvelo pata durante la propria codificazione ed experimentazione recordamos altros si los oggettivos mencionatos anteriormente de máxima accettazione e máximo valore comunicativo e criterios specificos impiegatos en la metodologia organizatos per grupos e con dos categorías principales intralinguisticos ed extralinguisticos con cada uno suddiviso plus en altres grupos lo primo grupo copre lo significante lo significato ed lo sistema en si questo grupo include criterios como essere englobante uno fattore clave l'intelligibilitate e la sistematicitate irregularitate quellos extralinguisticos includen los favolantes majoritate prestigio la pratica como essere conciso e l'ideologia che è a favore della tradizione mentre è contra l'artificialitate come esempio lo documento a una analisi interessante di auro ed audire che explica los cálculos per los quali le formazioni o a o o ed a non sono accettabili ma au si non ia tempo per explorare tutto ma ultimamente è un tema popular di debatto in l'escola neolatina se ne sorpresa los meos principios de disegno sono similares a los altros che ho mostrato totavia plus che lo metodo englobante de lo neolatino è sovente dell'interslavo io cerco uno modo de calcular uno standard auxiliare medio las formas arcaicas e latinizantes non son benvenitas por las paraolas patrimoniales perché l'estetica prevista è moderna è media e naturalistica antes di discutere lo mio proprio sistema di codificazione è essenziale sublineare che questo sì è arbitrario la distinzione che desejo facere è che mentre lo designo dello sistema è certamente arbitrario la sua applicazione non devria essere la soluzione se revela ed ha relativamente pocas decisiones a prendere se intuisce la soluzione naturalmente osservando la realità dentro lo sistema già creato lo risultato può essere internamente inconsistente o caotico però è fisso è pronto per escavare e forse per schematizzare uno poco ora lo sistema di votazione a differenza di molti rom lenghi se include la totalità della famiglia inclusive le lingue minoritarie la lista completa ha sido atualizzata e migliorata varias veces lo numero comenzato in circa 26 lenguas e des allora ha cresciuto a 47 alcuni de las cuales son sistemas leggeramente plus grandes como la sturo leonese o los dialetti mediani dell'Italia centrale altros subgrupos como las long doyle o dialettos divergentes como lo gascone o lo ladino judeo espanol son ocasionalemente listatos separatamente plus che uno simple sondaggio che ponería cada voto ad uno quarantesimo o settimo a circa lo 2,1% dello conto totale tres valores diversos son combinados che mostran aspettos diversos dello potenziale de influencia de una lengua originalmente io aveva dos valores che clamai speaker value e clout value verso la fine del 2020 fu aggiunto uno terzo valore system value permettetemi esplicare lo stress cata 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 valore è uno percentaggio dello conto per quello valore lo valore finale è la media dello stress lo speaker value è una misura aggiustata dello numero de parlantes nativos de cata lengua lo system value misura la posizione filogenetica de cata lengua dentro lo sistema romance ed infine clout che significa influencia peso misura l'uso ufficiale e lo prestigio linguistico allora vediamo come entriamo in territorio subiettivo ma ricordate che mi reservo lo direto di essere così in lo designo del sistema e pos cercare di applicarlo de maniera giusta primo lo speaker value è lo numero di parlanti nativi ma non è uno conto a suma zero già che lo bilinguismo è specialmente comune in los parlantes de una lengua minoritaria e de una lengua nazionale pertanto è plus una misura dell'influenza di cada lengua attraverso dello suo uso frequente che è uno modo di forzare la fidelità di cada uno ad una lengua sola in detrimento delle altre questo valore è aggiustato per equilibrare lo numero di parlanti L1 in Europa e lo totale L1 in tutto lo mondo impedendo allo sistema di distorcere immediatamente lo castellano considerando che una metà di tutti los parlanti de romance sono castellanofonos dunque sono dos terzos de Europa ed un terzo de lo mondo Como ilustrazione di questo bisogno lo calcolo più recente mostrerà lo portugese a quasi 4% secondo los standard europeos ma 23% internacionalmente La lengua è modesta entre molti in Europa ma grazie alla sua influencia coloniale en Brasile e varios altos países avria preso uno quarto de los votos si non controlato Lo castellano e lo portugese solos representarían plus del 70% de lo potere de voto facendo de la nova lengua una iberoleng distorciuta Como resultato lo valore de parlantes è ajustado principalmente a favore della terra de origine de la romancia e los numeros con questa proporzionalità son aggratabiles Lo valore del sistema proviene dello concetto de una lengua uno voto Lo problema è che a veces rimane difficile identificare una lengua Questo calcolo modificato nivella los varios agrupamentos filogeneticos de dialettos e da a cada varietate uno valore che pare più giusto perché in alcuni sistemi ha molti varietà distinti come la Long Doyle ed alcuni sistemi come lo castellano hanno una incredibile diversità interna fonologicamente ed altramente Mirando questa mia mappa delle 47 varietate che uso recordamos che ha tantos nivelli di agrupamenti con una media di quasi 10 nivelli diferentes che van desde uno solo sistema di romancia a 47 varietate individuale emerge una comprensione più clara della singularità di cada varietate di lengua e qui che dialettos divergentes pertenentes ad una lengua plus grande come l'andaluso o lo cascone facen peggiore mentre che l'istrioto o lo sardo facen migliore e dimostran la loro singularitate lo dalmato romance è molto più filogeneticamente distinto che per esempio lo ladino dopo calcular lo sardo ha lo valore più alto di 5,64% e ho numerato separatamente due varietate lo locutorese nuorese e lo campitanese ma sensibili raggiugian questo valore lo valore plus basso è lo cascone che mencione è numerato separatamente perché presenta moltas qualità divergentes ma personalmente lo considero uno dialetto teocitano per lo valore di influencia cloud value ho desvelopato una lista de criterios che implicano prestigio vitalitate uso ufficiale eccetera non han totus lo mesmo peso ed ho giocato con los numeros attraverso los anos y ha lo status ufficiale al reconocimento governamentale la tradizione literaria e musicale la programazione de los media avere una ortografía concordata ed alcunas alcunos altros independentemente de como modifico los numeros vedemos que lo castellano lo francese e lo portugese dominan pos y al italiano lo rumeno e lo catalano e lo resto a la parte inferiore de la lista y a varietates como lo gallo angevino e megleno rumeno que han poco influencia alcunas lenguas o varietates fan bene ad uno valore e son peggiores en un altro los dialetti mediani en Italia centrale como lo romanesco o lo marquillano han uno valore de numero de parlantes alto ed uno clout value basso mientras miliones de personas los parlan han poco reconocimiento instituzionale e son longe de essere standardizados en forma escrita de altra parte lo romancio recepe uno clout value alto per avere status oficiale en Svizza ed una varietate standarde per ad uso oficiale e de los media mas recepe uno speaker value basso per avere una populazione de parlantes molto basa solamente combinando los tres valores se pote ottenere una imagen plus clara de lo potere relativo de cada lengua sin exagerare o subestimare la sua posizione en lo sistema romanche una lengua como la aragonese ha relativamente pocos parlantes mas bastante único en termines de posizione en lo sistema romanche e da influencia media lenguas mortas como la dalmato e lo mos árabe avrán valores de zero per los numeros de parlantes e quasi zero per lo poco prestigio que han mas al menos se debe amettere que las posiciones filogeneticas son molto únicas qui son algunas listas interesantes a sinestra avemos los grupos principales e la forza relativa de cada uno e da directa son los primos quindice lenguas segundo los meus cálculos escusate lo fato que eu lavoro en anglese sono americano mas las seis lenguas que clamamos principales son las primas la prima soluzione que mostro é la parola lacte que ilustra la sequencia comune act e la sua evoluzione quasi dos terzos suportan la vocalizzazione della k en y e pos uno proceso de monotongazione mas la media dice que non è completo calculai las posiciones vocálicas modernas dall'inizio e fine della ae pronto romanche e lo resultado è una sequencia ae esteticamente so contento perché non ia una k e non importa como eu refino los cálculos uso la ligatura ae per representare lo sono che sarà quando finalizzato lo seguente è lo schwa la lettera plus caratteristico dello romanze deposte cata calculazione che ho provato è necessario uno compromesso per una divisione de quasi 50 50 entre mantenere las vocales finales e laxare las cadere con inspirazione de lenguas como lo catalano e lo campano napolitano e è una opzione valida e coincide con los risultatos bene una soluzione interessante che non ho concluso è con una parte considerabile della famiglia non lo usa così come posso determinare la forma corretta francese e catalano uniriano al rumeno e siciliano per ad appoggiare una caduta sistematica della n e lo francese appoggiare la U invece della O non permettemos vocales nasales ed U seria inconsistente en l'evoluzione del homeosistema vocálico allora CO FORCE finirò con alcunas investigazioni en corso la palatalizazione e lo sistema sibilante son uno terrore fine ad accord ho determinato che la C palatizzata è una fricativa non una africata per me ma è stato in qualche parte entre SH e lo sono retrato S las sibilantes han dato resultados confusos la peninsula ibérica ofre tantas posibilidades così ha estado studiando l'evoluzione en queste lenguas una descoperta interessantissima è che la maggiorità è contra la S finale audibile in formas plurales ed alcunas verbales ma in liaison quando lo francese la pronuncia deviene nuovamente maggioritaria vedremo e per ancora grazie a totos spero che lo abbiate troppato interessante bene moltes grazie Tim per la tua presentazione non so se Tim est presente in questo momento entre los partecipantes dello congresso non so si è qui ancora o non una intervenzione molto interessante come vedete non è facile decidere la metodologia e Tim ha fatto una ha dedicato moltissimo tempo a pensare come codificare la varietà come vedete cerca una forma media e debemos nel progetto neolatino debemos vedere di quale maniera podemos integrare le apportazioni del Tim e migliorare la metodologia dello neolatino un altro si qualche persona ha qualche commentario quanto menos malgrado non sia Tim qui ancora apparentemente may ask one question I'm very curious you speak about 47 languages but how do you handle that practically because I mean it's a lot of work I mean you need dictionaries in all those languages which is already quite troublesome but some languages don't even have a dictionary available so easily so I'm quite curious how do you do that I think Tim is not here so he won't be able to answer I can only show you for example this dictionary it's called vocabulario romanico and it's what we use with neolatin to start with it's got I hope you can see for every word it's got a list of I can't remember but more or less twenty five so portuguese galician astudian spanish judeo espanol aragonese catalogue ascol so you've got even the creole languages papiamento etc so there are materials but obviously I suppose he's been he's had to go to hang up a lot of trouble to find grammars and dictionaries for all these languages and obviously it's very complicated in the case of neolatino in plus this dictionary which has approximately 25 varieties we never have studied all the varieties because it's impossible because varieties are infinite but the methodology neolatina makes that se control because it's impossible all the varieties the solution in reality will change very much if we all varieties because we are a form that englob the variation not the medium so for team that is important to control all the variation I think there is a person who wanted to speak to Raymond Raymond I will just say it in English because it's still a little bit easier unfortunately I mostly write in inter Roman so not very fluent in it what I was also thinking about the same thing for inter Germanic I also started doing this classification well I don't really care about the cloud value or the speaker value but I care about the classification of the varieties within the categories right and for me I see it like that in theory you could list every variety and it should be part of a category and for some you don't really find material unfortunately it's very difficult to find but nonetheless it basically if you don't find something for the moment being so to say it gives its influence to the rest of the members of the family for which you can find information right so let's say we have the family of upper German varieties right of which you could say standard German is also part but then for some you don't find stuff it doesn't matter because basically you still have standard German who has this who can take who can absorb the influence right until you find information or you know there is a somebody comes up with a standard for for the variety and you have material to use so this is basically how how I would approach it I don't know how Tim does it but yeah gracias Raimund forse es interesante comentare que Raimund él desvelopa una proposta de standard de pan germanico e Jan van Stienbergen él es coautore de lo inter slavo dunque tres proyectos o tres grupos de proyectos que han un objectivo sevelante que poden combinarse por oferir una nova política lingüística a Europa y a qualche comentario plus si non facemos cinque minutos de pausa e reprendemos la sessione en cinque minutos va bene va bene si ok gracias bene continuamos passados estos cinque minutos passamos alla seguente comunicazione che nos oferirá lo professore Alan Libert de la universitate de Newcastle en Australia parlerá sobre una o sea nos oferirá una comunicación que trata una altra de estas cuestiones fundamentales que es la recepción que hace la societá sobre las propostas de este tipo nos hablará concretamente sobre reacciones positivas o negativas que han avuto en la literatura lingüística dunque en libros o revistas de la ciencia linguística o en la pressa generale las valutaciones de las lenguas constructas artificiales de base latina o latino-románica estos dos tipos él es autore de un libro que forse muchos conocen se clama artificial descendants of latin es una alegría que participe hoy en el congreso neolatino avante profesor libert a bon j doi dire bon soir parce que c 20 heures ici en australie donc a survey of reactions to neo latin and pan romans artificial languages ça veut dire que d'après moi les langues neo latines sont artificielles d'après moi il y en a beaucoup il y a beaucoup de ces langues les langues neo latines en général ils sont très obscures très mal connues mais il y a des gens qui ont écrit quelque chose sur ces langues soit des livres académiques soit des journaux journaux ok je ne m'intéresse pas à Facebook ça veut dire des social media ou des blogs comme ça les langues que je vais décrire sont pas récents ok on va commencer avec des commentaires générales sur des langues latines guérard a dit even with a simpler word latin would not present a perfect solution of the international language problem parce que c'est trop difficile ça veut dire la morphologie c'est très difficile mais on peut simplifier la morphologie Fred Isley l'a fait mais guérard a écrit the author of this wonderful scheme wonderful sarcastic was on the staff of the French comic paper pen mail in appropriate occupation c'est pas gentil pas gentil the trouble with any such compromise is that it will satisfy neither the scholar nor the practical man so ça ça ne marche pas et puis il rare à penser it would be wiser to transform latin radically à faire beaucoup de changement this neo-latin would be an artificial language but on peut l'appeler natural latin and it would be the norm of the romance languages langues standard ou quelque chose comme ça et qu'il ira à penser the scheme natural latin would have arguments in its favor that no Esperanto could match donc ça serait meilleur qu'Esperanto the future auxiliary language should be neo-latin et ça peut inclure l'anglais parce que d'après Max Mueller l'anglais est une langue roman comme le français et comme l'italien maintenant Pankhurst Sylvia Pankhurst a la même idée the vocabulary of modern europe will be chosen as the basis of the internet language east will gain more than west pour moi c'est très intéressant east will gain more than west l'anglais inter-european words will be used in their latin form a any artificial language which aims that internationality must contain a majority of words derived from it it veut dire latin donc Pankhurst et Guirard aime l'idée d'une langue mais pogrom un peu plus tard a dit on ne doit pas faire quelque chose avec latin parce que the general feeling seems to be that what has died comme latin had better been left dead and that resurrection cannot quite dispel the musty odor of the grave it would have seemed that after piano's proposal savadiere latino sin flexione if one is to use a latin base with simplification there should be no further attempts at reforming latin ces jours il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler latin maintenant des commentaires sur des langues spécifiques commençons avec Cosmos Kutera et Loh n'aiment pas Cosmos ils ont dit le mélange arbitraire et choquant le principe a priori et l'élément a posteriori la grammaire de Cosmos est étrange et incohérent et monorédu-mène a dit la même chose maintenant langue internationale néo-latine de Coton d'après Kutera et Loh le plus grave défaut du projet est son internationalité trop restainte parce que c'est pour des de parler des langues romanes ils pensent que la langue internationale doit viser le monde européen et on doit on doit on doit inclure l'époque germanique et slave mais Kutera et Loh a dit malgré tous ses défauts c'est intéressant comme ça maintenant la langue neolatine la plus bien connu latino siniflexione ou l'antilingua parla l'antilingua diala mais l'antilingua de piano l'antilingua de singularly pleasing to the ear as well as to the eye et semble que pour guérard des choses esthétiques sont importantes singularly pleasing to the ear latino has the full sonorous vocalic endings of Esperanto without the slight monotony and artificiality caused by their inevitableness under Zamenhof scheme it looks and sounds more rounded incomparably more natural than idiom neutral and they seem fleshless and amputated in comparison donc guérard est l'antilingua de piano l'antilingua 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 marked a new stage in the interlanguage movement because with the first artificial language to be constructed not according to individual choice but upon definite scientific principles je sais pas si les espératistes sont d'accord avec ça et encore elle a dit the palm for linguistic le prix or for linguistic excellence must be given to piano's interlingua même chose because it is the first systematic attempt to build up an inter-European vocabulary on a consistent basis above all because it is a logical etymological attempt to create the poor man's simplified land en plus il y a des journaux des journaux des journaux populaires qui qui ont dit quelque chose sur sur la langue de piano piano le titre est il parle de la langue de piano the work of forming new and scientific languages for universal use goes merrily on and the news candidate is Latin without inflection Latino sine flexione The Balmain observer should be easily introduced on account of the general study of Latin. What are the chances of Esperanto, we wonder, against this new language? The present reviewer finds that he can read nearly all of the exercises provided in the book, the Livio de Piano, but it could not be done without a knowledge of Latin. If there is ever to be an international language, its fundamental principles seem to be anticipated interlingua. This little book is unusually interesting. Now, let's turn to Neo-Romano. I don't like this language, but it's an imitation of the Romano. We'll talk about Romano a little bit later. Neo-Latin de Rosa de Bedriaga a écrit le projet ou le brochure font honneur à la sagacité de l'auteur, mais dès le début, on est foissé de voir le Latin mutilé et comme ça. Donc ils n'aiment pas cette langue. Et Kouturha et l'eau, on doit simplement l'utiliser latin. Pero Monro Duman dijo que este proyecto es pleno de méritos. Y luego Nuevo Romano de Puechner. Esta lengua es un lenguaje de español y de italiano. Y a causa de esto, Puechnera y Lolo no le gusta. No es un lenguaje porque hay un modelo de lenguaje solamente. No es un lenguaje. Ahora podemos hablar de Puechner Romano, de Molinar, de Guérard. Para Guérard, las cosas esthéticas son importantes. En cuanto a Kant, it strikes a born Neo-Latin as ugly. A cause de saison. A Pankhurst. A Equis Molinar has made the common mistake of attempting to simplify international words in a haphazard manner. Pas de système. Maintenant Romano. Guérard. A Equis Romano is the harmonious application of two principles. And the way which it opens seems to be the right one. But Guérard. No. 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 El n'aime pas le préfixe para, mais il aime les suffixes et et elle, comme ça. Le anglo-latin etymological basis of Romanao places it, in our opinion, on a much higher plane than Edo. C'est meilleur que l'Edo, in which routes are arbitrarily distorted. But Romanao is the work of an isolated individual, whereas Edo, il y a beaucoup de gens qui s'interessa à ça. So Romanao is a project still in a rough stage, whereas Edo is the most complete of existing schemes. Je pensais que l'Esperante is the most complete. Pour conclure, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses que les scolaires ont écrit sur des langues. On peut considérer ces choses pour des efforts difficiles. Oui, je peux finir. Merci beaucoup. Merci, Alan, pour votre communication. Il faut ajouter que la majorité, ou forse toutes les langues de lesquelles a parlé le professeur Libert, ont été construites avec l'objectif de devenir des langues auxiliaires internazionales. Donc, ce n'est pas seulement une interlengue de communication entre les peuples latins et romanophones. Et, évidemment, cela a une influence sur la métodologie de la codification et sur le résultat final. Les commentaires, non obstant, seront intéressants. Ceux-là, c'est la idée du professeur Libert, de voir en quelle mesure les valutations positives ou negatives de ces projets, qui ne sont strictement pas romantiques, mais avec un objectif similar à l'Espéranto, mais en quelle mesure ces commentaires peuvent être utiles pour nous, pour nous, en le projet de Via Neolatina, pour antiquer des réactions fortes et négatives, pour éviter des aspects qui ne peuvent pas être placés pour la société. Donc, merci beaucoup pour l'apportation. Il y a quelqu'un qui veut faire une demande ? ... 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 En el start, en el start. Share en el... Oh, ok, share en el... No? En el start? En el start? Oui, 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 encore. Ok, no, 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 no. Ya, en alto, a destra, se pote descarregare lo documento. Wait, wait, wait. Se pote facere ancora, esperamos uno minuto. Wait, but that's, this is not, I should say, this is not a finished document, this is just my presentation, this was not meant to be a written document. Well, if I may make a small suggestion to Jordi, Jordi, is it possible to upload all presentations to the neolatino site at some point? That would be great. Do you mean like the video of the Congress or the document? The documents. Video, of course, would be nice as well, but. Okay, yeah, I will ask the rest of the people who have spoken and will speak, and I suppose there'll be no problem. Excellent. Good, good idea. Thank you. And also, I should say, my book, which Jordi mentioned, I can send a photocopied if you want, where I mean, I'm not so concerned with the reactions, but I'm concerned, I write about the grammatical details of these languages. So if you want, okay, 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 you can just maybe send me an email to remind me, but, and I'd be happy to do that. Okay, great. I will ask Jordi later for your email address. Je voudrais dire quelque chose, Jordi, tu avais raison, j'ai pas parlé de langue zonale ici. Je voudrais dire quelque chose, Jordi, tu avais raison, j'ai pas parlé de langue zonale ici. Je voudrais dire quelque chose, Jordi, tu avais raison, j'ai pas parlé de langue zonale ici. Parce que, à ces jours-là, je voudrais dire, du 9e siècle, on ne pensait pas de langue zonale, c'est plus de langue internationale. Ok, forse è conveniente explicare che quando parliamo di langue zonale, nos referimos a una lengua pensata por la comunicazione entre parlantes de una misma famiglia linguistica. Quello che io concepo, en lo progetto neolatino, concepiamo come uno standard, una varietà standard de questa famiglia. Altre persone lo concepionano come un altro tipo di lingua artificiale. Questo si acclama, habitualmente, una lingua zonale. Qualche altra demanda, por lo profesore Libert? Libert? Si non, finimos la comunicazione qui. Moltissimi, moltissime grazie. Espero che non sia troppo tardi in Australia, ancora? No, non sa va, sa va. Sa va ancora. Grazie molto per la vostra partecipazione. E ora continuiamo con la seguente comunicazione. È già l'ultima comunicazione e che trattarà un'altra delle questioni fondamentali. In questo caso è l'uso del romanzo neolatino, la varietà che propone il progetto Via Neolatina. Un'analisi concretamente della pronunciazione che ne facciano parlanti nativi di diverse lingue romaniche. Questa comunicazione la farà Bernardo Rios. È un romanista andalusso che lavora come traduttore castellano-portugese. E lei non è presente oggi qui. Dunque, nos ha enviato le sue comunicazioni in formato video. E ora vi lo mostrare. Hola, buona. Molta grazie a Jordi per darmi questa opportunità. La verità è che sto molto contento di essere qui. Bueno, non sto qui, mi sto grabando. Ya lo sapete. Però, bene, di poter partecipare in questo congresso che mi fa molta ilusione. E credo che, ademais, abri un cammino molto importante e molto satisfatto. Per cui studiiamo questo tipo di asunti relacionati con la lingüistica o la romanistica. Bueno, poi, sin más, voy a empezar io direttamente con la presentazione. Ho fatto un molto humilde studio sobre qual è la influencia della L1 in la pronunciazione del neolatino. Per questo, prima di parlare di qual è precisamente questa influencia, credo che è bene dare un riposo rapido a qual è il sistema vocale del neolatino. Il neolatino consta di 7 vocali, che possono essere larghi o brevi, anche questa quantità in realtà non ha valore fonologico. Ha avuto 4 gradi di apertura che sono una abierta, due semiabiertas, due medias e una cerrada. Le suavano larghi sono quelle che sono in tónica, in una suavano tónica, in posizione interior di parola. Vi faccio un riposo al sistema consonantico ora, dopo il vocale. Le suavano possono essere anche come le vocali larghi o brevi, cioè, possono essere geminati. e vediamo quelle che non apparece nel latino clasico. Il sonido che, come per esempio in cello, duplicato o geminato è il caso di succedere. Il sonido verza, il sonido di, in verza, o geminato o duplicato, come in utilizzare, e lo stesso con tutti gli altri. Il sonido legge, il sonido la, palatal, lateral, il sonido in gnocchi, in serpa, in alzare, in vino e in zona. Dato che questa lingua è un standard per tutte le lingue romanzi, evidentemente se tiene in cuenta quali sono le caratteristiche fonologiche o fonetiche di cada una delle lingue romanzi. È per questo che sono previsti alcuni fenomeni che accettano a la pronunciazione bene o latino tenendo in cuenta la lingua del parlante. Per esempio, alcuni fenomeni vocale previsti seriano il cierre della semiabierta, e e a, che si cerrariano in e e o, principalmente in parlanti di spagnolo e rumano. E, abbia una pronunciazione come intermedia central della e átona, che principalmente in parlanti di catalan e francese, che è questa e, che è una caratteristica del catalan. E, abbia una francese che potrebbero fare un redondezamento della U, che potrebbe essere una U. Tanti francesi come portuguesi potrebbero anche nasalizzare le vocali con una consonante nasale. E, praticamente, tutte le lingue romanzi occidentali, tutte le lingue romanzi occidentali, applicano una reduzione della quantità vocale, con una consonante come simple. che in particolare ha afectato al francés, un problema o un fenomeno suprasegmental che è la posizione della silaba tónica, che è molto probabilmente che tendi a cambiarla. E, fenomeni consonanti previsti. In la gramatica essenziale neolatina di Giordi Cassano, in la seconda edizione del capítulo 335, se prevene casos especialmente significativos para los hablantes de cada lingua romanzi. Cuali sono aquellos fenomenos che, con più probabilità, si achacariano a quelle lingua nativa di cada parlante. Per esempio, la realizzazione aproximante di B di G intervocale in tutte le lingue occidentali, una pronunciazione fricativa di G, che seria principalmente in català, francese e portugale, la aspirazione di H, che, che seria típica de los hablantes de rumano, una desparatalizazione del G e principalmente para rumano, una pronunciazione vibrante del TAP inicial, que seria específico de hablantes de español y de català, una velarización del AR, típico del francés y del portugués, una sonorización de la S intervocale, prácticamente casi todos los idiomas latinos, salvo el español y el rumano, se simplificarían las eminadas, como dije anteriormente, quizá los hablantes que no harían esto serían los italianos y habría una eliminación del reforzamiento en fonética sintáctica, que también le pasaría a todos los hablantes excepto a los italianos. ¿Qué es lo que se pretende con esta pequeña investigación? El objetivo es comprobar si las predicciones que se han hecho en la gramática esencial de neón latino, que son las que hemos visto ahora, si se cumplen y si su distribución es la que esperaríamos según la lengua de cada hablante. Aparte también investigaríamos si se da algún fenomeno que no está previsto en esa gramática. ¿Quiénes son los sujetos experimentales? ¿Quiénes son los informantes? Fueron seleccionados entre personas jóvenes tienen entre 25 y 35 años, los hablantes de italiano y de portugués viven los dos en Madrid y la de catalán viven en Manresa. La hablante de francés en el momento de la grabación vivía en Francia. Todos son multilingües, al menos tienen su lengua número 1 y su lengua número 2 que suele ser el inglés y aparte tienen conocimientos mayores o menores de cualquier otra lengua romance. La mayoría de ellos tiene un nivel de español alto excepto la nativa en francés que tiene un B12 italiano. Al principio se dudó si buscaba hablantes que fueran entre comillas puros, es decir, que no supieran otras lenguas. Es una constante en la historia de la dialectología haber querido buscar este tipo de hablantes más puros, menos contaminados por influencias de otras lenguas. pero al final creo que si se hace eso se investiga una situación que es un poco artificial. Me explico. Hoy día casi todo el mundo conoce más lenguas aparte de la suya y cada vez es más normal que los hablantes de lengua romance conozcan no solo el inglés sino también otra lengua romance. Por lo tanto, es una realidad que cada vez los hablantes de lengua romance van a tener más influencia, más capacidad de pronunciación de los sonidos ajenos a su lengua y por lo tanto creo que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, he pensado que esos son sujetos experimentales que pueden ser tan buenos como cualquier otro y que nos hablan un poco de cómo es la actualidad de la juventud de los jóvenes de esa edad. Bueno, todos recibieron un archivo Word en el que se encontraba un texto, un fragmento del cuento El inmortal de Borges que debían leer junto a una descripción simplificada de la pronunciación del neolatino, tanto vocálica como consonántica. El texto es este que podéis ver en pantalla. Bueno, el primer informante es el hablante de portugués, vamos ahí en orden desde occidente hasta oriente las lenguas. Entonces, el primer informante es João, se llama João, tiene 34 años, es natural de la región de Trasos Montes, cuya capital es Braganza. Vive en España desde los 25 años y está casado con una ecuatoriana que lleva también desde la adolescencia en Madrid. Vamos a escuchar el audio. La urgencia de la séptima fase temerario. Consideré que era a unos 30 pies de la arena. Blanché clausos los óculos legatos a lo dorso, las manos, montaña, lloso. Fundé la faccia sanguilenta de la agua oscura. Bebé como se beben los animales. antes antes de perderme otra vez en los somnos y en los delirios. Inexplicablemente repité unas parábolas grecas. Los picos teucros de zilea que beben la agua negra de los esepo. Bueno, el portugués europeo tiende a relajar e incluso a perder las vocales átonas. Así, como vemos, así, perdón, vemos como en la palabra neolatina sete se convierte prácticamente en sete en la pronunciación de João. Este fenómeno se repite en pedes y en tantas otras palabras durante la audición. Como pasa con la hablante de catalán, aunque aquí no es tan evidente como después veremos, la vocal o en posición átona tiende a cerrarse. Así, en la frase clausos los óculos, la o de clausos y de óculos parece acercarse a una u. La pronunciación del sonido de la grafía j, perdón, se hace fricativa. No se pronuncia ye, sino ye, tal como se esperaría dado la influencia del portugués. En la palabra sanguilentas no se pronuncia la u, dado que el grupo ge u en portugués es sólo un sonido ante e i. En el sintasma altra veche pronuncia el grupo ce, como se, que es como sería en portugués, y no como che, que es como debería ser en el estándar neolatino. Desaparece la e del adjetivo inexplicablemente, dada la influencia también de portugués, y la r inicial de repetei, que sería en neolatino, perdón, repetei, se hace gutural, repetei, pronunciada a la manera portuguesa. Vamos a continuar ahora con la hablante de catalán valenciano, catalán valenciano balear. Es una mujer de 35 años, de Manresa, una ciudad de Cataluña, y además de catalán, habla español, francés e inglés. Vamos a escuchar primero el audio. La oriencia de la seta me faceu temerario. Considerai que eras unos 30 pedes de la arena. Me lancheai, clausus los óculos, legatas al lo dorso las manos, montaña y oso. Fundei la fatxa sangüilenta en la agua oscura. Bebei como se abevan los animales, antes de perderme otra vez en los somno y en los delirios, inexplicablemente, repetei unas paraulas grecas. Los ricos teucros deselea que beban la agua negra de lo exepo. Bien, nada más comenzar el audio, notamos la primera pronunciación que se alejaría de la norma del neolatino. Es la palabra sete, como en el caso anterior. Como acostumbra a ocurrir en catalán oriental, la e a final de palabra se convierte en una central intermedia, como la e átona en general. El catalán oriental también tiende a cerrar la vocal o en posición átona. Así, una o escrita se pronunciaría como una u. En el texto, vemos que la hablante no puede evitar este fenómeno al inicio del audio, cuando pronuncia clausus los oclus, con u en ambos casos. Según avanza el audio, vemos que la pronunciación como u de las vocales que se escriben o átona es casi una constante. La i con acento circunflejo, que indica en neolatino que la consonante anterior es palatal, se pronuncia en el audio, dado que es una grafía ajena a la norma tanto española como la catalana o la francesa, aunque en estos dos últimos casos tiene bastante parecido, que son las lenguas romances que conoce la informante. La grafía j, inicial de palabra, se pronuncia como una semiconsonante. Esta pronunciación de la grafía no es propia del catalán, por lo que en realidad no estamos ante una influencia de su lengua uno. Es notorio también el esfuerzo evidente que pone en la pronunciación de la grafía v, como la diodental fricativa, sonido que no existe en su lengua. En catalán de Cataluña existe también el sonido z intervocálico, tanto en interior de palabra, como en el caso de la palabra casa, como en fonética sintáctica en las amigas. Aunque hay varios ejemplos en la grabación en que se evita este fenómeno, también tiene una presencia importante y es fácilmente audible. Por ejemplo, en su pronunciación de la secuencia los animales, que pronunciaría como los animales. Pronuncia normativamente, según el neolatino, la r a inicio de palabra, lo que supone un esfuerzo considerable y una fuerte pérdida de naturalidad para el hablante de catalán. La consonante geminada de risco se simplifica, dada la inexistencia de consonantes geminadas en su L1. Vamos a continuación con el hablante de francés. Seguimos en nuestro camino hacia oriente, desde occidente. La informante se llama Elisa, tiene 25 años y es francesa. Ha nacido y crecido en Francia y acaba de mudarse a Portugal. Sabe hablar italiano e inglés y es profesora de francés. Vamos a escuchar el audio. La urgencia de las siete me faceu temerario. Considerai que era ad unos treinta pedes de la arena. Me lanzai clausos los oculos, legatas a lo dorso, las manos, montaña lloso. Fundei las fachas sanguilentas en la agua oscura. Bebí como se abeben los animales. Antes de perderme al travese en los somnos y en los delirios, inexplicablemente repetí unas paraulas grecas. Los ricos teucros de Tselea que beben la agua negra de lo esepo. La palabra urgencia debería tener un claro sonido Tse, y la hablante la pronuncia casi como una S. Además, en la palabra faceu, la grafía CE se pronuncia C, como en francés, y noche, como debería ser en neolatino. La pronunciación de la R tiende siempre a ser vibrante, en cualquier posición, probablemente debido al esfuerzo que tiene que realizar para pronunciarla. La realización de montaña es vacilante, y se puede oír la I de la grafía cuando no debería aparecer en la pronunciación. También la palabra yoso, encontramos una fricativa esperable, dada la pronunciación francesa, en vez de una fricada, yoso. No pronuncia la E final del verbo en perdereme, y vuelve a pronunciar el grupo gráfico CE, como SE, en veche, en la palabra veche. Ignora la ejeminación de rico, como casi todos los demás, y pronuncia una consonante simple. Como último informante, como último testimonio, tenemos la hablante de italiano. Es nativa, en italiano, tiene 36 años. Ha nacido en Maniago, en la región de Friuli, Venecia, Julia, en el norte del país. Aparte de italiano, la lengua de su zona es el friulano, de su región también oficial, de la que tiene conocimientos pasivos. Lleva siete años, de forma interrumpida, viviendo en España, y comprobaremos que es relevante la grabación, el hecho de que viva en España. Vamos a escuchar primero la grabación. La urgencia de la sete me faceu temerario. Considerai que erad unos 30 pedes de la arena. Melanchai clausos los oclos, legatas ad lodorso las manos, montaña yoso. Fundai las fachas sanguilentas en la agua oscura. Bebei como se abeben los animales. Antes de perderme al travecho en los somnos, et en los delirios, inexplicablemente repetí unas paraulas gregas. Los ricos teucros de Celea, que beben la agua negra, de lo esepo. Bueno, la primera pronunciación que se escapa de la norma neolatina es arena, que se realiza pro paroxítona. La hablante es italiana, donde esa palabra es sabbia, término emparentado con el francés y alejado del español, que está más cercano a su vez a la forma neolatina. En el momento de la lectura ha interpretado la palabra como es drújula. En la palabra abbeben no se escucha la geminada, aunque sí es claramente una oclusiva, muy diferente a la pronunciación que tendría un español, por ejemplo. Perdón. La pronunciación de la r inicial en Italia presenta bastante variedad geográfica. La pronunciación aquí como una r vibrante, a la manera española, digamos, a inicio de palabra podría ser influencial español o una pronunciación natural de su zona. La palabra gelea es donde más se le nota la influencia española, dado que la pronuncia común interdental, sonido que solo existe en la península ibérica, en sardo y en véneto. Por lo tanto, no es un reflejo de su L1. A pesar de las influencias del español, su nativo italiano permite que sea la sujeta experimental que más se acerca al estándar del neolatino. Aquí tenemos un cuadro de los principales fenómenos, no he podido meter todo, que hemos podido ver en los audios que hemos escuchado. La pérdida de vocales átonas, por ejemplo, estaría presente en portugués, pero no estaría presente ni en catalán, ni en francés, ni en italiano. El paso de G a G estaría presente tanto en portugués como en francés. El cierre de la O átona estaría presente tanto en portugués como en catalán. La pronunciación de CH como SE es prácticamente general, salvo en el caso de la hablante italiana. La R gutural se da en portugués, curiosamente no en el caso del francés. La pronunciación central de la E átona se da en catalán, no se da en la hablante de francés, que también podría esperarse de ella. La S intervocálica se pronuncia como sonora, Z, tanto en catalán como en italiano. Ah, perdón, solo en catalán, solo el hablante de catalán. La simplificación de la geminada se da en todos los hablantes, en todos los casos. Y la pronunciación de TSE como una S simple, SE, se da en el caso del francés. Los fenómenos esperados en la gramática del neolatino, que no aparecen en los audios de los informantes, sería el caso de la aspiración de la H, que su ausencia de todas formas era esperable, ya que es un sonido asociado a hablantes de rumano, y desgraciadamente no he podido encontrar ningún hablante de rumano. Tampoco se han visto casos de nasalización de las vocales, que era esperable tanto en nativos de francés como de portugués. A modo de una pequeña conclusión, los comentarios que aparecen en el capítulo 335 de la gramática de neolatino, se cumplen en su mayor medida en los audios que se han analizado. La pronunciación de neolatino está muy influenciada por la L1 de cada hablante, como era de esperar, y la hablante que más se aproxima a la pronunciación estandarizada sería la italiana, lo que no debe sorprender, ya que la pronunciación estándar del neolatino es muy semejante. Y esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este brevísimo repaso y brevísimo experimento, brevísima vista al neolatino, a la pronunciación del neolatino y a la influencia que tiene la L1 de otros hablantes de lengua romance en neolatino. Sería muy interesante seguir estudiando este tema, pero bueno, como primer paso espero que haya sido interesante y que le dé ganas a alguien que esté viéndolo de continuar la investigación. Un saludo y muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias Bernardo por la tuya interesantísima aportación. Penso que todos los amantes de la lingüística, aquí hoy somos muchos, hemos disfrutado de todos estos detalles sobre la pronunciación del neolatino en los diversos parlantes romanicos. Bernardo no es hoy aquí con nosotros, entonces no podrá responder a las preguntas, pero sí que podemos hacer comentarios. Yo haré dos, uno es que en el texto que debían leer las personas que han participado en la investigación, y había un pequeño error, que quizás habéis todos identificado, cuando decía que fundé la faccia sanguílentas. Y después, otro sí, se ha comentado que, bueno, en el texto aparece la palabra arena, pero esto no significa que en neolatino no sea posible lo solo sinónimo habla. En neolatino ya, como en todas las lenguas, sinónimos. No obstante, en uno texto generalmente aparece solo uno, uno de los sinónimos. Entonces, esto quería comentarlo. Y finalmente, el hecho de que la informante italiana no haga las consonantes geminadas, no es una sorpresa en lo solo caso, porque los romances hereditados de la Norte de Italia no han habido mai consonantes dobles. Entonces, en esa zona septentrionale de la Pagese, donde la variedad de standard proveniente de la Toscana es relativamente, o bastante distante de las variedades propias, es común que los hablantes en esa zona no facan, hablando italiano, las consonantes geminadas. Pero es esperable que los hablantes de otras zonas de Italia sí que facan en neolatino, otros sí, consonantes dobles. ¿Qualquier otra persona volería hacer un comentario? Sí, yo. Creo. Creo que la persona francés era ayudada muchísima de sus conocimientos de las altas línguas románicas. Era buenísima. Sí, obviamente se notaba en cualquier persona un esfuerzo claro por pronunciar según la norma. A veces, Suto, pienso, es interesante, fácil lo experimento con parlantes que hablaban solamente una lengua románica. Pero, claro, es difícil trocar parlantes, cuanto menos por Bernardo, que vive en España, entonces, trocar parlantes que no hablan castellano en España es difícil. ¿Qualquier otro comentario? ¿No? Bueno. Bueno. Entonces, como veis, el otro sí, lo neolatino ha diversas pronunciaciones. Esto es completamente esperable. Pasa en todas las variedades standardes, siempre hay variaciones en todos los ámbitos, la pronunciación, en lo lexico, en la sintaxis, etc. Esto, en el latino, está previsto ya en el modelo que se propone y hay diversas opciones. Es obvio que en la comunicación en situaciones concretas lo usuario inclusive incluirá otras características regionales por facilitar la comunicación con determinados públicos. Si no hay ningún otro comentario sobre esta última comunicación, pasamos ya a la mesa rotonda que hemos preparado. Es un tiempo. Hemos un poco más de media hora por hablar todos. Es un coloquio aperto a todos vos, todos los participantes en el Congreso. Y por estimular el coloquio, la conversación, yo he preparado algunas demandas que a los inscritos ya enviáis ERE por posta electrónica, más que ahora compartiréis por todos. Y os invito a hablar sobre estas cuestiones. Cuando terminamos, si habéis otros temas que voléis tratar, con mucho gusto lo podemos hacer en la medida que tengamos tiempo. Entonces, comparto este PDF. La primera demanda por todos vos es la siguiente. Múltiples personas en diversos locos y tiempos, independientemente unos de otros, han concebido la idea de una variedad estándar de pan románica y han inclusive decidido que existiese. ¿Habéis vos, otros sí, habido la idea de un román neolatino? ¿Héis sentido la su necesidad antes de conocer el proyecto vía negra latina? ¿La demanda es aplicable, otros sí, a otras familias lingüísticas? ¿Ebene? ¿Raymond? Sí, claro. Ya hace mucho tiempo que pensé en esto. Cuando había iniciado con las lenguas románicas, a aprenderlas en el liceo, por ejemplo, pensé, son tanto similares, ¿cuál sería una forma media? Un poco. Un poco. Es una forma en francés. No hay una parábola especial. O dos parábolas. Estar y ser. Solo ser. Y esto me exnervaba muchísimamente. No puede ser, deben ser, deben ser, dos parábolas. Y cosas así. Después, también, cuando una vuelta, una vez, después, tengo contacto con lo esperanto, como es la lengua auxiliar internacional, más conocida, podemos decir, y pensamos, es un concepto interesante una lengua auxiliar, pero lo esperanto no me, no era la respuesta por lo que buscabas. Sí, era troppo confuso. Ha un otro objetivo, entonces es necesariamente diverso. Muy bien, Raimund, forse conviene decir que Raimund es parlante de rumeno y alemán. ¿Qualquier otro comentario, Raimund, otra persona sobre esta cuestión? ¿No? 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 las personas que han conceputo la idea de un romance neolatino? Pasamos a la secuente demanda, que es, digamos, cuesta. Lo romance neolatino ha múltiples aplicaciones, permite oferir un texto comprensible per 800 millones de personas, potencialmente comprensible. Por parlantes de otras familias lingüísticas, por angleses, alemanos, rusos, árabos, chineses, etc., lo neolatino es una puerta de acceso central a lo romanche y a los pañeses latinos. Tanto por ellos, cuanto por romanófonos, lo neolatino es un ponte verso lo latino, la lengua madre, y un ponte verso las lenguas románicas, tanto las anticas, fases anticas de las lenguas románicas, cuanto las fases actuales, que son todas las más fáciles de aprender, sabiendo ya neolatino. Entonces, la demanda es, ¿pensáis que lo neolatino puede ser útil en los cursos de intercomprensión románica y en los cursos de lingüística románica histórica y comparada? Esta demanda va especialmente por aquellos participantes que son vinculados a la universidad, y más otros y a todos. Tiago dice que sí. Yo pienso que sería muy útil en los cursos tanto de intercomprensión cuanto en los cursos de lingüística románica, porque lo neolatino, si bien no es, lo neolatino no es, atención, equivalente a lo protoromanico. Lo protoromanico era mucho más arcaico, había declinaciones, y quizás Martín, lo veo preparado para intervenir, quizás podrá hablar sobre declinaciones. Pero lo neolatino es conservatorio y, en general, ofrece un ejemplo o una muestra de cómo era lo románico, o las fases antiguas de las varietades románicas actuales. Entonces, como paso intermedio entre los latinos y las lenguas románicas, es bastante representativo. Martín, ¿qué nos dices? Bienvenido. Sí. Yo creo que sería interesante algo así a la escuela. Creo que en los países latinos, románicas, es normal que no se enseñe latino a la escuela. Aquí en Alemania es paradoxalmente normal, o casi normal. Actualmente, lo castellano es muy atractivo por muchos, y lo francés, pero hay otro sí latino, el latino clásico a la escuela. Creo que lo neolatino puede, en muchos casos, incluso superar o reemplazar a esta instrucción de latino, que no me parece realmente tanto útil, tanto practicable como lo neolatino. puede ser en otros países germánicos o eslavos y a una situación similar. Y, por lo contrario, en los países románicos, se lleva otro sí una manera de introducir nuevamente lo latino, claro, lo latino modernizado, y lo interesa por la comunicación con otros países románicos. similarmente como sucede en los países escandinavos. Es muy interesante como a la escuela que cada uno aprende la lengua del otro, o al menos en un nivel básico, se pueden comprender lo uno al otro. Gracias, Martín, que la traducción es fácil y se potencia desde la escuela, como dices. Y esto se debería hacer otro sí en el mundo románico, porque es una manera económica de aprender nuevas lenguas, aprender a comprender lenguas de tu familia lingüística. Es fácil. Lo neolatino, ciertamente por los alemanes, sería útil. Yo pienso, siempre he tenido la impresión de que los alemanes estudian tanto latino porque necesitan o cercan en el latino esta puerta central al mundo románico. Ellos son fascinados por el sud, por nuestro clima, el sol, el carácter de la gente del sud, les plaza venir a hacer vacaciones, a pasar el estrés aquí. Pero hay un problema importante, cuál lengua románica aprender, porque si aprende en italiano, después, en la costa de Francia, es un poco un dilema. Y creo que es por eso que estudian tanto latino aún. Raymond, ¿qué dices? Sí. Para mí era una consideración cuando inicié al liceo, aprendí lo latino y lo francés. y dicevamos bien. ¿Qué hacer? El francés era más fácil. El italiano no era una opción en este tiempo. Solo después, mucho después. de la costa. Así que, pienso que era también interesante el latino que la puerta para las lenguas romanicas. Pero pensaba, no es la puerta justa. Porque es es tropo vecla. No es actuale. y, por eso, dicevamos bien. Entonces, aprendí lo francés. Pero no era optimista tampoco. Tampoco. es más más tradicional. Y, por eso, es más representativo del ensayo románico. ¿Force actualmente se ofrece la opción de lo italiano en Alemania plus? Ah, sí. Pero que yo son estado a un un ¿cómo dico? Una ¿una escuela repetida? Un branch. European branch. No, no lo sé. Era un a Scholastic path. Un itinerario concreto? Un programa europeo. Ajá. Ok. Y era un modelo veclo. De nueve años. Y también mi frate podía estudiar italiano. Sí, sí, sí. Es posible. Pero no es posible al inicio exceler inter latino, francés, italiano, solamente latino y francés. Infelizmente. como ha dicho Martín, lo castellano ha siempre plus adeptos en Alemania, forse en otros países, otros sí, en cualquier situación actúa casi ya como la interlengua romanica, lo castellano. Entonces, esta es siempre otra opción por conseguir unos standards, que una lengua concreta debemos los comunes. Es difícil que una lengua concreta se consigue esto, creo. Si no hay más comentarios, pasamos a la siguiente demanda. Devo compartire un'altra volta. Ok, demanda numero tres, qui est. Lo romance neolatino puede ser presentado ante la sociedad como una modernización de lo latino que segue la evolución generale del romance, más se puede presentar otros sí como uno italiano mejorado, que elimina de esta varietate conservatrice, centrale, los ojos relativamente paucos, particularismos, e integra elementos positivos de otros romances, o puede presentarse como una nueva varietate, constructa, que sintetiza la variazione romanica. pensate que son igualmente atractivas por la societat las tres posibles presentaciones del romance neolatino? Interessantemente, sí, lo neolatino se puede presentar de cualunque de estas tres formas, más, es posible que no sea tanto atractiva, las tres por la gente. ¿Qué pensaste? Me placereba audire otras voces, si es posible? Entonces, la primera opción es una modernización de lo latino, que es más atractivo, que puede conseguir más aceptación, presentar el latino como una modernización de lo latino, como un italiano mejorado, o como una nueva varietate que sintetiza la variazione. opiniónes? Raimund, ¿quieres participar tú? Sí, podría decir algo. Ok, Alan. Creo que un italiano modernizado sería la última de esas posibilidades, creo. Sí, definitivamente. ¿Por qué? No, no, no. sé en verdad si escuchaste de eso, pero propongo, si pusimos a apelar a la una nueva audiencia, creo que esto sería demasiado limitada, o, parece demasiado limitada. Donde yo. Ok. Sí, lo avantaje de esta presentación es que se elimina el componente artificial de un standard creado con elementos de diversas variedades. Generalmente, las lenguas estándar de, o típicamente, parten de una variedad concreta, es el caso de lo italiano estándar de, basado en lo toscano, mas no es exactamente lo toscano. Entonces, basándonos en la variedad plus central, que es lo italiano, nos basamos en una variedad real, natural, existente. Más, es posible que, como dices, lo público no aprecie lo facto de que se basa en una variedad que no es la soa. Ah, sí. Raimund, ¿tú qué dices? Sí, sí, sí. Cento per cento, de acuerdo. Penso que sí, para los italianos, puede ser bien, pero también pienso que senten que es también muy diferente. Entonces, lo plural es diferente, existen arcaísmos como, ¿tú? ¿Penso? ¿Tú? Sí. Sí, sí, facto, facto, todas las asimilizaciones italianas no son presentes en el latino, sí. Sí, sí, sí. Y por esto, pienso que no se laxan, ¿cómo digo? Convincen, que lo neolatino es una divergencia de lo italiano. Uno italiano mejorado. Sí, 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 sí. Penso que dicen, ok, sí, es una lengua latina, neolatina, et mucho simila, et penso que también es, bien, existen muchos italianos que son interesados en este tema, pienso, bueno, muchos, no sé cuántos, pero que existen. Cuando habéis hablado con la gente italiana, era bastante interesada en el concepto panrománico, lingüístico. Sí, obviamente, los italianos, cuando se confrontan a lo neolatino, observan las diferencias. La prima es los plurales. Debo dicere que en neolatino lo plurale vocálico es, altosí, una posibilitate, no es la prima opción, pero como en italiano es romano, en toda la Románia oriental, los plurales son vocálicos, en neolatino es, altosí, posible. Pero, obviamente, uno texto plus estándar de usa la S y los italianos perceben esta diferencia. Interesante es que, por parlantes de altas lenguas romanicas, lo neolatino parece muy italiano. Entonces, el hecho de que por los italianos parece muy castellano y por los castellanos parece muy italiano, quizás es bueno, porque quiere decir que es en un punto que es más o menos central, pero creo que Tim no se va de acuerdo con esto, de la centralidad de lo neolatino. Ah, ok. Vale. ¿Altrá opinión? Martín, ¿tú qué piensas? Sí, creo que esta cuestión de lo italiano mejorado no es solamente no positiva, pero me parece incluso negativa la idea o el concepto de que es posible o necesario mejorar una lengua natural, porque parece o da la impresión que tenemos una opinión negativa del italiano, y que hay cosas de lo italiano que no tienen sentido, que son incoerentes, que no lo sé, no lo sé yo. Y esto me parece una actitud muy negativa. Creo que las lenguas naturales tienen todos los mismos derechos y la misma dignidad por porcita a nuestro nuestro comisionado Juan Carlos Borrero Cabrera. Creo que esto es mejor. Puede ser preferible decir que el italiano es una variedad central, o que casi coincidencialmente lo neolatino sembra sonar italiano, pero no es realmente el objetivo. Creo que se puede decir de otra manera, expresarlo de otra manera, o puede ser no hacerlo como una cuestión central. Las otras dos propuestas son mucho mejores, creo, y mucho más respetuosas, más o menos, del italiano. Gracias por tus comentarios, Martín. Interesantemente, al menos en el caso de los romanos, buscar un italiano desparticularizado, buscar una modernización de lo latino, según la evolución general de las variedades romanicas, y buscando cuál era la otra opción, hacer una sintesis de las variedades romanicas, el resultado es prácticamente lo mismo. Y creo que esto es positivo. Gracias por los comentarios, por lo que es mejor presentar que es una coincidencia, pero es una buena coincidencia, que la lengua standard haya una relación estrecha con una variedad de bases es bueno, porque esto, creo que le da un aura de naturalidad a lo standard. Bien, pasamos a una otra demanda. Veramos, otro sí. Ahora, una otra vez. Estamos en la demanda 4. Europa necesita una nueva política lingüística que sea práctica, práctica, debe ser práctica, más respetuosa con los valores identitarios de las lenguas. Una posible solución es un estándar de pan románico en conjunción con otros estándares paralelos, los estándares de pan slavo y pan germanico, etcétera, combinados con la intercomprensión y la acomodación. Así, nos podemos comprende todos y podemos potencialmente comprende grande parte de las lenguas europeas. Pero, considera un objetivo tropo ambicioso que los europeos, en plus de la lengua propia, aprendan los estándares de la su familia lingüística y conseguen cuanto mínimo comprender los estándares de las otras dos familias lingüísticas. Como objetivo, pensate que es tropo ambicioso. Actualmente, el objetivo de facto es que la gente aprenda inglés. Y este objetivo no se ha anulado. No se ha conseguido todavía. Hay mucha gente que no sabe hablar de inglés. No necesariamente l'objetivo debe ser 100% factible. Pero pensabas que es tropo ambicioso? Oui. Es la lengua propia. la lengua de la familia y aprender a comprender solamente un nivel pasivo cuanto mínimo de las otras dos. Debo añadir que no necesariamente lo standard germanico debe ser distinto de lo anglaise. De facto, lo anglaise ya funciona como un standard de pan germanico. Los parlantes de lenguas germanicas saben lo anglaise que no necesariamente son parecidos en general, ¿no? ¿no? Sí. Es verdad. ¿Los no son pares parecidos? Parecidos. Lately. Parecidos. Ah, bien, bien. Y van demand por qué. Por qué l'on va hacer eso. Ah, no, el objetivo es de guardar la diversidad de la lingüística en Europa. Claro. Pensad que, por ejemplo, en la mesura en que todo el mundo sabe hablar anglaise, hay pequeñas lenguas, sobre todo pequeñas lenguas en Europa, que tienen situaciones un poco complicadas. Por ejemplo, lo islandés, que hay una situación difícil, porque todas las personas que llegan a la isola saben anglaise. En los pageses basos, pienso que el nivel de anglaise es tan grande que lo anglaise está comenzando a usurpar ambitos de uso de la lengua propia. Y hay una motivación que es ideológica, claro, salvar o reforzar la diversidad, que es un valor fundamental para la Unión Europea en teoria. más más de la pessimista. Ok. Penso que el objetivo es honorable, no creo que es realizable para mucha gente necesariamente, para la gente al liceo que sabe. Pero digo para mí no es una idea buena de usar lo anglaise como la lengua pan germanica. Esto no vale. Debe ser inter germanico o pan germanico, no importa como se nomina, pero que cualquier cosa simila a lo neolatino, a lo interstávico, esto penso que es importante porque lo anglaise no es de nula lo medio entre las lenguas germanicas, es mucho fuera. Claramente lo anglaise no serve como porta centrale al mundo germanico. Lo anglaise no ayuda a comprender lo alemán por ejemplo. Ok, habemos unos cuáles minutos ancora e vado a la última cuestión. Dice múltiples femenas seguen lo proyecto via neolatino en las redes sociales y la metad de los inscritos en este congreso neolatino son donnas. No obstante, la participación activa de las femenas en el proyecto neolatino ha sido claramente basa. Tres mostras de esto. La Escuela Neolatina ha aproximadamente 100 alumnos inscritos mas las donnas probablemente non sean plus del 5% de lo totale. Lo corpus de textos neolatino compila textos escritos en neolatino adaptados a lo neolatino per 16 homenes et solamente una femena. E la vintena de membros o colaboradores del proyecto Vio Neolatina son totos homenes. Como explicate bueno e en plus oggi en questo momento ya penso multiples femenas seguendo lo congreso mas participare activamente parlare per ejemplo penso che no ha parlato ninguna femena se non ricordo madre. Como explicate la base participación activa de las femenas en un progeto que apparentemente si les interesa e las lenguas e la lingüística típicamente es un estudio de femenas e qui me placereba per favore audire vos audire las femenas que estes oggi qui con nos como explicate questa paradoxa? Je me demand avec le mouvement Esperantis est que c'est la même chose pour les Esperantis eu non sa non sa non conosco le movimento esperantista parce que on peut voir si c'est la même chose je sais pas je sais pas pour les lignes constructes en general así que es esto problema, podemos decir ok, vado a nominar los nombres de gente que es activa aquí en la sesión, tenemos a Elena Graninina de Rusia tenemos a Maríngeles Martínez Salom Melissa, La Mónaca penso que de Roma si no recuerdo mal Pilar Gisbert Susana Duarte Martínez, que dices vos por favor salve, professora Graninina Elena Graninina, se oye salve si, se puede verme y escuchar si, si te oímos salud salud a la amiga Graninina saludaciones saludaciones si, salvos mis saludos Emile bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos bueno, lo que quiero decir es que bueno, por ejemplo para mí es un tema nuevo es que antes de recibir la carta de Jordi no sabía nada sobre la lengua neolatina y bueno claro que eso puede ser interesante pero a mí me parece es también una idea que pueda ser interesante que quisiera compartir con vosotros esa idea puede ser atractiva para los nativos de otras familias de lenguas por ejemplo vamos a suponer soy rusa y no tengo ni idea de muchas lenguas románicas por ejemplo aprendo neolatino y puedo comprender casi cualquier idioma románico eso puede ser muy útil igualmente para los representantes de otros países que no son románicos o por ejemplo lo mismo que para cualquier persona que vive en el territorio de los países románicos uno puede aprender algún idioma que pan esclavo y comprender otros idiomas pero para mí bueno comprender neolatino es muy fácil no veo ningún problema entiendo lo entiendo todo y me parece que estoy en medio de las lenguas español catalán e italiano pero lo entiendo lo entiendo todo y desde este punto de vista me parece que eso es útil y puede ser atractivo ¿hay alguna persona otra última demanda o comentario? Y si no, pasamos ya a... Inter-Slavic-Ukrainian dictionary was almost entirely translated by a lady, but it's more like an exception than a rule. So it's true that until now, language construction is mostly a male thing, unfortunately. That's sort of why I asked about the Esperanto movement. I mean, I don't know what the figures are, but it'll be interesting to see. Well, I actually participated in one international Esperanto conference, and there were quite a lot of women, but still it's a minority compared to men. But I don't know why that is the case. And if you look at the languages that I discussed in my talk, I think they were all created by men, and most of the commentary, almost all the commentary was by men also, with the exception of Pankhurst. Yes, well, obviously the oldest known constructed language was created by a woman. That's true. But then, well, we have, of course, Toki Pona, which is created by a woman. Yes, yes. But, okay, there's Kaelin by Silvia Sotomayor, that's also a female conlanger. I know there are female conlangers, but still, I mean, even in the world of artistic languages, it's always dominated by men. Actually, we do have a kind of running joke, or gag, or how do you call it, that the typical conlanger is male, homosexual, left-handed, and bearded, and Lithuanian. Thank you very much. Thank you very much. Raimund, last comment, and let's move to the final of the Congress. Raimund, what do you want to say? Yes, but it is possible because it is more social. And in the initial phase, the project is not so social. If we want to base ourselves on stereotypes about men and women. It is possible because women are more social. It is possible because women are more social. It is possible. Okay. Well, we will continue looking for answers to this question. And we will move on to the clause, which is a few minutes where I would like to make a balance of the Congress. It is a sort that the University of Valencia has already had the gentileness to welcome us here. This is a triumph. Another great triumph has been the scientific commission of the Congress. If you have seen in the document, you have seen that the scientific commission is formed by very many linguists in the various areas of Romanistic, including members of academies and institutions dedicated to codification of the language. in the transnational language . There is a person of German in the Spanish language . It is the viability of Catholic Science Academics . It is oftenatures. And there is a speaker involved with this opponent, which we have included in terms of Spanish languages . There is a, a member of Spanish Music . There is also one of the militaryias . There is a speaker there is such a含 of English language . such as Broadıyla Records that Professor she has already spoken . there is a member frankly such a member of Spanish learning specifically . And there is a student of Spanish Re compartilotingisch . then there, where is opinion . de participar en el Congreso de esta manera, es todo un honor por nosotros. Muchísimas gracias. Un aspecto donde no habíamos tenido mucho suceso ha sido en la repercusión mediática, en la presa general. Habíamos enviado una nota de presa a diversos medios de comunicación, pero no habíamos tenido suceso en este ámbito. En cambio, sí en múltiples asociaciones de lingüistas, por ejemplo, la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, la Asociación de Jóvenes Lingüistas, la Asociación Española de Lingüística Aplicada, la Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalana, la Asociación de Italianisti, la Sociedad Italiana de Glotología, la Sociedad de Lingüística Italiana. Son instituciones que han comunicado a los socios la celebración de este evento científico y esto es una alegría. Los comunicantes, habíamos habido pocos comunicantes, como habéis visto, solamente cinco, pero, bueno, Roma no se hizo en uno día, Roma no se hizo en uno día, y, en cualquier caso, siendo un evento en línea, forse, pienso que cuatro horas es ya suficiente. Si en el futuro habíamos la ocasión de celebrar en el Congreso o en persona, ya habremos la posibilidad de ampliar esto. En cualunque caso habíamos habido uno representante de la lengua castellana, Bernardo Ríos, de lo catalano, e lo mismo, de lo francese, Hugues Chéren, de lo italiano, a través de Tim Bertucci, y, al otro sí, uno representante de los lingüistas non románicos, en cueste caso, Alan Libert, parlante de anglés. Habíamos habido lingüistas de Europa, de América y de Australia, docentes universitarios, profesores de lengua y uno traductor. En total, treinta inscriptos, que son, plus o menos, las personas que nos han seguito hoy, y debo excusar el horario que habíamos sabido, que, por los americanos, era un horario terrible, por cual, el Congreso comenzaba a las tres de la noche, mas, ha sido necesario, facerlo así, por, poter, facer efectivamente, el Congreso, por las cinco personas, que doveban parlare, incluyendo, Alan Libert, desde Australia. Ahora acabamos con una actividad culturale, asociada al Congreso, que es la primera de una peza literaria musicale, composta por Martín Recon Bottero, y con la cual ya habíamos habido ocasión de hablar. Y, entonces, la avalancia es positiva, positiva, pienso yo, muy positiva. Antes de finir, quiero dar las gracias a Emilio Casanova, un otra vez, por su ayuda, que ha sido básica. Gracias, muchísimas gracias, a los cinco comunicantes, que han sido altos imprescindibles por celebrar el Congreso, a los vocales de la Comisión, organizatrices, que me han ayudado a organizar diversos aspectos, Dennis Bolten, que ha diseñado el cartello, Alexis Tudela, que nos ha ayudado con el programa, este Blackboard, Jake Bastola y Josep Dolz, que se han encargado de la registración en video de lo acto, Andrew Austin, que se ha ocupado de otras cuestiones técnicas, y, otro sí, a la profesoresa Pau Martín Miñana, la presidenta de la Asociación de Joves Investigadores en Lengua y Literatura Catalana, que nos ha ayudado, otro sí, y mucho con lo Blackboard, con esta aplicación. Gracias, otro sí, a todos los asistentes, y esperemos que esto haya ayudado a difundir el unión latino, haber ayudado a conseguir que otros linguistas se suban al proyecto Viania Latina y que otros facan estudios sobre la cuestión, otros sí, estudios críticos, obviamente, por mejorar la codificación y la difusión de la unidad latino. Forse nos veremos un otro año en el segundo Congreso Internacional. Muchas gracias y dar la palabra a Martín Reconvortero. Gracias. Gracias, Jordi. Questa peza, espero que la tecnología coopere. Es un modelo de lengua que puede ser experimentado con el filólogo Francisco Pichert. Yo he trabajado en el pasado. Un interés mío que creo que algunas personas saben ya, es la articulación de ambos sistemas de plural, que es una cuestión que es devenida muy importante desde el año 2017, creo. Y creo, y quiero comenzar con algunas palabras sobre una utopía moderna, porque es muy interesante como H.G. Wells, el autor, habla sobre la lengua que se hablaba en la utopía. La utopía es un planeta imaginario. Y, de facto, había pensado solamente hablar, no es mucho, mucho largo, pero no sé si volete, si es otro sí, lecce, lo que vado a decir. No es realmente lo que... Ok, parla porque se te entiende perfectamente, se no hay problema, continúa, pienso yo. Ok, parlo. En una utopía moderna, H.G. Wells cree que en el planeta utopía se hablará una lengua única por todo el mundo. Y se demanda, cito, estaremos en la utopía si no podíamos hablar con todos, fin de la citación. ¿Cuál persona pensará que la lengua que H.G. Wells imagina por utopía es, altos sí, una lengua perfecta, como todo cielo que popularmente identificamos como utopico? A esta perfección, es cielo que el autor carácteriza de científico, con el significado de la ciencia en su época. Como lengua científica, él nomina a algunos ejemplos, es pianto, land blue, nuevo latino, volapük, entre otros. Lo ideale de la lengua científica sería, allora, cela de precisas como fórmulas matemáticas. Ella se lleva, cito, una lengua con todas las inflexiones de verbos y substantivos regulares y todas sus construcciones inevitables, cada palabra claramente distinguible de cada otra palabra, en lo suono como en la ortografía. Fin de la citación. Pero la imagen de la lengua común no es esta. Ella será, invece, una lengua, cito, indivisible. Toda la humanidad será, en la mesura de las diferencias individuales de igualdad, portada a la medesma fase, en una comuna resonancia de pensamiento. Mas la lengua que hablará será, ancora, una lengua viva, un sistema animado de imperfecciones, que todo individuo modificará infinitesimalmente. Fin de la citación. A esta última visione, aplicada al mundo romance e al neolatino, puede resultar en la codificación de uno standard plus próximo, credo, a la ciencia linguística actuale, ed es un modelo molto migliore que al cielo de una lengua meccanica e perfecta. Lo modelo de lengua experimentale usado en la siguiente obra appartiene, certamente, a la visione de una lengua imperfecta, o visto de otra manera, a una lengua basada sobre una cultura linguística imperfecta, que es lo vero objecito de estudio de linguistas. A esta imperfección, tanto propia de las lenguas naturales, es claramente una desfida por la standardización de cual si vó la lengua. Puede ser la codificación e implementación de uno standard pan romance resulta menos utopica si, en vez de cercare una perfección inexistente, trovamos lo modo de articulare la imperfección viva. Usa esta pequeña introducción o se va con la mia obra. Si no funciona, Martín, heo al... Ok. ¡Gracias! 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 La ludopía moderna no debe de ser estatica, más cinética, no debe configurarse como un estado permanente, más como una etapa de esperanza, que conduce hasta una larga escena de etapas. En nuestros días no resistimos ni superamos el gran flujo de cosas, más pluramente costumamos superiéndolo, no construimos ahora ciudades, más navas de Estado, en vez de una organización metodica de ciudadanos que godan de una igualdad y de esta garantía asegurada por ellos y sus descendientes fin de la consumación del siglo, necesitamos establecer un compromiso común y flexible y en el cual una sucesión perfectamente nueva de individualidades puede convergir en un modo más eficaz sobre un completo desarrollamiento progressivo. A esta es la primera, es la más generalizada diferencia entre una utopía basada sobre concepciones modernas y todas las utopías que fueron descritas en el pasado. Nuestra missione aquí es cela de ser utopista, de animar y de hacer credible y en la misura de nuestras fuerzas, primero una faceta, después hay otra, de un mundo imaginario perfecto y feliz. Nuestra invención deliberada no es, realmente, imposible, pero es cela más distintamente impracticale en todas las escalas que solo ocurren entre hoy y la semana. ¡Vamos! ¡Vamos! Devemos volcárele espaglia al obsesionante examen de celui que Existet por para guardar verso espacios más puros y liberos verso espacios más amplos de cellulio que puede existir verso la concepción de un estado o de una ciudad digna de ser verso la proyección sobre el espectro de nuestras fantasías de una imagen de una vida concepiblemente concepiblemente posible y todavía mejor más preciosa que la nuestra a esta es nuestra empresa actual inizaremos a pronunciar ciertas proposiciones primordiales precisas y después procederemos a explorar durante un cierto tiempo somos liberados de la nota crítica que debe suonar indefectible cuando discutamos nuestras imperfecciones actuales a fin de liberarnos de dificultadí prácticas y de la información de la información de la información de la imagen Es asciugarse la frente. Y hablar un poco de las altas ventas de la montaña, que creemos escalar. Pero es que los árboles nos ocultan a la vista. Prescindiremos de buscar un sistema o un método. Y estas son unas vacaciones de la política y los movimientos. Es interesante como el texto puede difuminarse. Fino a devenir simplemente un sono plus, que se mezcola con los otros sonos. Devene música. Sí. Y cuando yo trabajaba en Alemania, en la Universidad de Kiel, vivíamos preso en ciudades próximas. Y Martín y yo habíamos sido los primeros en experimentar oralmente lo neolatino. ¿Voles decirnos cualquier cosa más sobre la tuya pieza? No, creo que por la parte linguística, lo modelo de plurale es un modelo que Francisco Picher ha sintetizado o se ha inspirado por lo occitano. Creo que es un modelo de plurale difícil, pero creo que es muy cómodo de pronunciar, porque es de hecho un modelo fonológico, una manera fonológica de mezclar plurale vocálico con plurale sigmático. Y lo otro que has dicho es, es cierto, hay muchos sonos que de hecho parten de mi pronunciación y algunos sonos parten de errores que he hecho a leer. Sí, este tema de los errores se ha de hecho usado. Ok, Martín, entonces con esto claudemos el primer Congreso Internacional de los Romanos Neolatinos. Muchas gracias a todos aquellos que han estado con nosotros estas cuatro horas. Y les deseo un buen fin de semana. Salve, a ver. A ver. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.